Muy buenas tardes a todas, a todos. Vamos a dar inicio a esta sesión. Que pues tiene como propósito profundizar más en estos instrumentos financieros para la prevención y la atención a desastres. Entonces, en ese sentido, estamos muy contentos porque hemos venido trabajando distintos aspectos relacionados con los instrumentos financieros. Hicimos un recorrido primero por los fondos mutualistas y después nos acercamos a la transferencia de riesgos en diferentes formas, desde lo que son bonos catastróficos. También analizamos seguros con cautivas. Y bueno, entendemos que los instrumentos financieros tienen como dos grandes tipos. Por un lado están los instrumentos financieros para la transferencia y también tenemos los instrumentos para la retención del riesgo. Y entre los instrumentos para la retención pues están los fondos. Y programa Fonden, que es de lo que vamos a platicar el día de hoy, es un programa que combina instrumentos de retención e instrumentos de transferencia. Es un programa pues que tiene su historia y que para eso estamos también súper contentos porque pues hoy están con nosotros, puedo decirlo con total certeza, tres de los mejores expertos en este tema a nivel nacional y que por supuesto han sido un referente a nivel mundial. Está con nosotros Jaime, José Jaime Pérez González, quien es licenciado en Derecho. Él ingresó al Fonden en el año de 1999, es decir, 22 años, hace 22 años ingresó a lo que era esta dirección de Fonden, donde participó pues directamente prácticamente en cada una de las etapas de Fonden. Ahorita nos va a platicar con detalle pues cómo está integrado Fonden y cuáles eran sus diferentes componentes y etapas. Y bueno, dentro de esta dirección general de Fonden ocupó pues diversos cargos a lo largo de estos 22 años, hasta que en el año del 2008 llegó a ser el director de Fonden en su cuenta o en su componente de reconstrucción hasta el año 2013. Y bueno, actualmente él brinda asesoría en entidades federativas en materia de gestión integral de riesgos. Y bueno, Jaime nos va a compartir esta primera parte de la presentación que tiene que ver con la historia, los componentes y cómo se fue desarrollando lo que fue programa Fonden, cómo fue evolucionando. También debo aclarar que al día de hoy no tenemos claridad de cuáles van a ser los diferentes, los diferentes instrumentos nuevos, no se ha presentado pues hasta este momento ningún instrumento realmente nuevo. Y eso pues vemos que hay temas con las cuentas, hay cambios normativos, hay una visión distinta actual, pero pues no nos han planteado ni cuál es esa nueva visión, ni cuáles van a ser estos nuevos instrumentos. Más bien observamos cómo de repente anuncian que ya no se va a hacer a través de un vehículo, a través de un fideicomiso. Y también de repente nos enteramos pues que el dinero lo están usando para otras cosas. Entonces no queda claro todo eso y justamente por eso, bueno, pues vamos a plantear esta exposición de lo que ha sido Fonden, de cómo ha venido evolucionando y por supuesto todo tiene áreas de oportunidad, pero para que entendamos cómo es que Fonden incluso llegó a ser un ejemplo a nivel mundial de instrumentos financieros. La segunda parte de esta sesión pues nos va a acompañar el ingeniero industrial y además licenciado en Relaciones Industriales, José Clemente Peláez Gutiérrez, quien es además egresado del Heroico Colegio Militar y de la Universidad Veracruzana. Y bueno, él tiene también mucha experiencia en gestión integral de riesgos y protección civil. Pues ha participado como diseñador, instructor y operador de programas de prevención, unidades internas de protección civil, programas internos de protección civil, análisis de riesgos, conformación y coordinación de cuerpos especializados, así como comités locales de ayuda mutua industrial, administración y atención de emergencias. Entre los lugares donde él ha colaborado, pues es muy destacable su función en los ámbitos estatales, él trabajó en la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, entre otros cargos, como jefe de gestión y enlace gubernamental, jefe del Plan de Emergencia Radiológica Externo de la planta nuclear Laguna Verde, instructor del Plan de Emergencia Radiológica Externo de esta misma planta nuclear Laguna Verde, fue el primer suplente de la coordinación del subcomité de evaluación del CNLB, que sea con claridad esto, pero también ha participado como evaluador del programa Hospital Seguro. Nosotros justamente en la sesión pasada platicamos un poco sobre estos temas de Hospital Seguro y ha participado en equipos de respuesta con sustancias peligrosas, químico, biológico, radiológico y explosivos. Clemente, además, pues colabora en la Dirección General de Administración del Gobierno de Nuevo León y su función es la coordinación del Fonden, es decir, su visión desde un Estado de la República y, por supuesto, en la Dirección de Protección Civil de Nuevo León en la coordinación general. Entonces, ¿qué quiero yo decir? Que vamos a tener como dos visiones, una visión desde el ámbito federal de cómo se ha construido esta política y, por el otro lado, la visión desde un gobierno estatal, cómo se ha aplicado, cómo ha funcionado y qué ventajas y desventajas tiene visto desde esta manera. También, pues, nos acompaña el maestro Carlos Consille. Él no va a exponer el día de hoy, pero Carlos, entre otras cosas, bueno, él es maestro en políticas públicas en la Universidad de Chile. No sé cuál de las universidades de Chile, pero en Chile hizo su maestría. Y, además, bueno, pues él trabajó también en Fonden, en la Coordinación Nacional de Protección Civil también. Hospital Seguro, él lo conoce muy bien. De hecho, fue de los que impulsó mucho este programa a nivel nacional. Y, bueno, además, por sus estudios, su conocimiento, llegó a ser el director general de finanzas del Estado de Nuevo León. Y, bueno, los tres, pues, son gente que sabe muchísimo sobre estos temas de instrumentos financieros. Y el día de hoy, bueno, pues vamos a escuchar al licenciado Jaime y al ingeniero y licenciado José Clemente en estos temas, dividido de esta manera. Y, pues, bueno, entonces, después de esta presentación y de esta larguísima introducción, los dejo. Me parece que comenzaría, es como comenzarías tú, ¿no, Jaime? Así es. Y, bueno, entonces, mi micrófono, mi video, y te escuchamos con todo gusto. Y, pues, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a todos. Bueno, pues, primero que nada, quiero agradecer, ingeniero, por esta oportunidad que me brindas de compartir todo lo que ha sido el Fonden, desde sus antecedentes, cómo vino evolucionando con los años. Sin duda, hay muchas cosas más que se pueden ir perfeccionando, pero este instrumento, con todos los años de operación que lleva a la fecha, ha demostrado su efectividad. Bueno, pues, sin más, vamos a entrar directamente a la presentación. ¿Por qué se crea el Fonden? El Fonden surge como una necesidad de los gobiernos para que tengan recursos suficientes para que ante la presencia de un desastre natural, no tengan que dejar de hacer sus obras ordinarias, sus obras de infraestructura por atender el desastre. Entonces, por ello, que el Fonden nace como una herramienta presupuestaria que evita, precisamente, la orientación del gasto para atención de los desastres. ¿Cuándo se constituye el Fonden? El Fonden nace en el año de 1996. Aparece en el presupuesto de ingresos de la federación. En primera instancia, no había reglas claras en ese momento. Lo que se hacía simplemente es, se presentaba un desastre natural y lo que se hacía directamente a las dependencias, se les asignaban los recursos para que éstas llevaban a cabo los trabajos de reconstrucción. Así fue desde el año 1900, 1996. Y en el año de 1999 fue cuando se emiten las primeras reglas de operación del Fonden. Con estas reglas de operación del Fonden, ya se hace todo un procedimiento a seguir. Se señala que debe haber un comité de evaluación de daños que lleva a cabo la forma de dictaminar los daños y toda una estructura de momentos que lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. ¿Qué tipo de bienes cubre el Fonden? El Fonden cubre infraestructura pública, tanto federal, nacional y local, estatal y municipal. Así como las viviendas de la población de bajos ingresos. Solamente para las de bajos ingresos. ¿Por qué de las viviendas de bajos ingresos? Porque precisamente se tiene la idea de que ellos son los que no podían acceder a un tipo de seguro. Un poco más adelante también, vamos a ir viendo también cuál es la infraestructura federal, la nacional y local que atiende el Fonden. ¿Cómo se detona el acceso a los recursos del Fonden? Aquí esa petición de parte no lo hace directamente la federación, en este caso en aquel tiempo secretaria de Gobernación, sino lo hacía directamente los gobernadores de los estados. El primer requisito indispensable para que un gobernador solicitara una declaratoria de desastre o acceder a los recursos del Fonden es que su capacidad operativa y financiera fuera rebasada. Como sabemos, desde la propia Constitución señala el artículo 73, que ante la presencia de un desastre natural, la primera instancia de actuación viene siendo el municipio. Si éste se ve rebasado en su capacidad operativa y financiera, acude al Estado. Y si el Estado es rebasado, es cuando se solicita el apoyo del Fonden. Entonces, siempre esa petición de los gobiernos de los estados. ¿Quién atiende los daños al sector agropecuario? Aquí es un tema muy importante porque viene mucho el tema de la sequía. Ustedes saben que estamos pasando en la actualidad un tema de sequía impresionante. Y aquí lo que hacía el Fonden en sus inicios del año 96 al año 2002 atendía todo lo que era el tema de sequía. De 2002 a la fecha lo atiende directamente la Zagarpa a través de unos apoyos que se dan directamente a través de un programa llamado Cadena. Y ahorita el Fonden, en este caso de la sequía, es más importante resaltarlo, únicamente atiende la sequía cuando se trata de desabasto de agua potable. En todos los demás casos, lo atiende la Zagarpa con el programa que acabo de mencionar. Como lo comentaba, el Fonden nace en el año de 1996. Es en el primer año que en el presupuesto de ingresos de la feación hay una bolsa de recursos precisamente para la atención de los desastres naturales. Del presupuesto llega al programa Fonden, que es el ramo 23, provisiones salariales económicas, para que de ahí, de ese programa Fonden, se manden los recursos para la reconstrucción de la infraestructura. Aquí es importante mencionar algo. Del inicio del Fonden al año 2003, el Fonden todo el tiempo fue reactivo. Quiere decir que se atendía declaratorias de emergencia, que les explicaré un poquito más adelante, y atendía el tema de Fonden en reconstrucción, atención de infraestructura. Lo vamos viendo un poquito más adelante, nada más quería comentar esa parte. ¿Cómo está el Fonden en la actualidad? Aquí hay algo muy importante. Desde la propia Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 37, hay un mandato que dispone que cuando menos el 0.4% del presupuesto nacional de cada año será designado directamente para el Fonden. Entonces, con eso, desde este mandato de ley, tenemos la certeza de que ante una situación de desastre, pues tenemos recursos ya presupuestados de origen con los cuales se va a poder contar para la atención de los desastres. Bueno, de ahí del presupuesto de ingreso de la federación, perdón, de ingreso nacional, el recurso se baja al programa Fonden. El programa Fonden atiende lo que es el feicomiso Fonden, como lo comentaba aquí, es para la reconstrucción de infraestructura dañada como consecuencia de un desastre. Aquí abajo hago referencia a algo que se llama APIN, que es una figura que se activó en el Fonden a partir del año 2007, que la voy a explicar muy a detalle porque es muy importante, es uno de los cambios sustantivos que le hicimos a las reglas en su momento, pero lo voy a comentar un poco más adelante. También aquí estos recursos se destinan para anticipos, para anticipos para las dependencias federales, para cuando se presente el desastre y tengan acciones urgentes que hacer de manera urgente, pues se les otorguen al inicio de la evaluación de los daños para que pueda tratar de lograrse la rehabilitación de la infraestructura en el menor tiempo. También estos recursos del fericomiso Fonden se utilizan para mejoras. Mejoras se quiere decir, este es un componente muy importante también que se incluyó en las reglas de operación. decimos que el Fonden que el Fonden en reconstrucción es eminentemente reactivo. Sin embargo, con el tiempo fuimos viendo que era necesario que el propio Fonden tuviera un aspecto preventivo también. Entonces, se hace la figura de las mejoras. ¿Qué quiere decir las mejoras? Se autorizan recursos con cargo al fericomiso para reconstruir la infraestructura que fue dañada pero para que la hagas de mejor manera. Por ejemplo, un puente. Si tú sabes que un puente si lo construyes de la misma manera se te va a venir abajo, te da recursos adicionales en carácter de mejora para que ese puente lo hagas con una mejor estructura y con ello evitar que el mismo se vuelva a dañar ante un desastre futuro. Y por otro lado tenemos lo que es ya hablamos de la reconstrucción de la infraestructura y otro recurso que se da también con cargo al fericomiso Fonden es el fondo para la emergencia. La emergencia lo que da son insumos a la población. Aquí lo que se trata es ayuda humanitaria ante la situación de la emergencia. El gobierno manda despensas, habilita albergues, en fin, en fin, ya hay cosas en medicamentos para la atención de la población. Por el otro lado, estos recursos del programa Fonden también se pueden ir al programa Fopreden que este Fopreden es el fondo de prevención de desastres naturales que nace en el año 2003 y que tiene como función mitigar y reducir los riesgos de daños. No voy a entrar mucho a detalle del Fopreden porque precisamente es el tema que nos va a hablar a detalle en ingeniero Clemente Peláez. Aquí algo muy importante, como ya señalé de origen, el 0.4% debe ser destinado al Fonden. Sin embargo, si en algún momento se le agotan los recursos al Fonden porque en un año se presentaron demasiados eventos, la Secretaría de Hacienda puede hacer adecuaciones presupuestarias. Así lo marca el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y de tal suerte que debe darle recursos en lo primero que se va cuando se agota el recurso de Fonden lo que se utiliza son los excedentes petroleros. Entonces, de esa manera se tiene la certeza de que siempre hay recursos disponibles en el Fonden para la atención de los desastres. Aquí tenemos los instrumentos del Fonden. Comentaba que tenemos uno que es el programa Fondo de Desastres Naturales que es el que viene del presupuesto de la Federación. Tenemos el feicomiso Fonden que es un feicomiso muy rápido para que no lo tenga claro. Un feicomiso es un contrato regulado por la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito donde participan tres partes. Uno que es el feicomitente que en este caso viene siendo la Secretaría de Hacienda que es el que aporta los recursos. Por otro lado es el fiduciario que para el caso del Fonden es el Banco Nacional de Obras y Servicios Banca de Desarrollo y el tercero elemento es el feicomisario que es la persona a la cual le llegan los beneficios que en este caso vienen siendo los gobiernos de los estados o las dependencias federales para la atención de la infraestructura dañada. Aquí tenemos al Fonden entonces en primero se dirige para la recursión de los daños también de este fondo sale recursos para contratación de instrumentos de transferencia de riesgos que lo veremos un poquito más adelante y como les comentaba también de este mismo fondo que es el Fondo de Atención de Emergencias salen los recursos necesarios para la atención a la población afectada suministrándole todo lo que sea necesario de ayuda humanitaria. aquí viene algo muy interesante siempre nos encontramos nosotros que hay una confusión muy grande en lo que debe esta emergencia de desastre contra la declaratoria de emergencia entonces aquí quiero hacer las diferencias la declaratoria de emergencia se utiliza para atender a la población única específicamente para eso aquí en la emergencia no se da recursos para infraestructura solo es para insumos para la población y en el caso de la declaratoria de desastre ahí si es para atender los daños los daños en el perdón pero tuve un problemita aquí con la compu a ver perdón listo los comentaba declaratoria de emergencia atención de insumos y declaratoria de desastre para reconstrucción de infraestructura dañada sea del ámbito federal municipal o local este es el procedimiento Fonden y como como para Fonden Reconstrucción como inicia todo bueno ocurre un desastre natural en una entidad federativa que tiene que hacer el gobierno del estado analizar cuáles son los municipios que resultaron afectados vamos a hablar de algunas lluvias entonces lo que hace el gobierno del estado es decir de mis 50 municipios 35 de ellos resultaron resultaron con daños severos por lo tanto solicito que se declare en el desastre que hace el gobierno del estado con esa solicitud la manda a una instancia técnica facultada para que corrobore el desastre esta instancia técnica facultada puede ser la comisión nacional del agua cuando se trata de eventos hidrometeorológicos el centro nacional de prevención de desastres cuando se dan fenómenos geológicos y la comisión nacional forestal cuando se dan incendios forestales que hace la instancia técnica facultada con la información que le manda el gobierno del estado lleva a cabo su respectivo análisis y después de verificar los antecedentes y demás la instancia técnica facultada es la que nos señala en su corroboración cuáles son los municipios que realmente van a acceder recursos del Fonden aun aunque el gobierno del estado haya pedido 35 municipios si la comisión nacional del agua la instancia técnica facultada señala de esos 35 solo 15 municipios son los que resultaron corroborados por la instancia técnica solo se inicia el proceso Fonden sobre esos 15 municipios una vez que tenemos esta corroboración de daños lo que se hace de inmediato al día del siguiente es llevar a cabo la instalación del comité de evaluación de daños ¿cuál es la finalidad de este comité? bueno pues la principal es crear los subcomités que se van a se van a encargar de llevar a cabo los trabajos de evaluación en campo habremos sector carretero hidráulico educativo etcétera bueno y entonces a partir de ese momento de esta instalación del comité de evaluación de daños se da un plazo de 10 días hábiles para que salgan a campo lleven a cabo sus trabajos de evaluación y después se lleva a cabo una sesión de entrega de resultados bueno aquí en esta misma sesión de instalación también es cuando el gobierno del estado nos hace la solicitud de declaratoria de desastre que es la que nosotros procedemos a publicar en el diario oficial de la federación y transcurridos los 10 días como comentaba de la instalación de la entrega de resultados llevamos a cabo otra sesión donde cada uno de los sectores presentan su diagnóstico de evaluación de daños este diagnóstico se hace insisto en coordinación tanto la dependencia federal como la dependencia estatal es un diagnóstico que nosotros lo estimamos como preliminar y después de esto de que entregan este diagnóstico lo que hacen las dependencias federales una vez que ya cuentan con estos diagnósticos llevan a cabo una revisión de esos diagnósticos y lo presentan a la Secretaría de Gobernación en aquel tiempo por supuesto en los siguientes siete días hábiles para que sean presentados ante el comité del Ficomiso Fonden bien aquí aquí lo que son los puntos importantes de resaltar de esto hay programas muy específicos solo se puede llevar aquellas acciones que fueron afectadas por el desastre solo se pueden presentar al comité de Ficomiso Fonden aquellas que fueron aprobadas por ambas partes y con ello y lo más importante aquí el recurso nunca se radica directamente a los gobiernos de los estados una vez autorizados los recursos del Fonden los recursos quedan etiquetados en las cuentas de Fide y Comiso en las subcuentas especiales para que directamente los contratistas contra presentación de facturas y avances físicas y financieras de obra lo presentan directamente a Banobras para su respectivo pago entonces con eso quiero decir que siempre en todo momento se tiene el control de estos recursos nunca se pierde y ni se puede dirigir para acciones diferentes a las autorizadas por el Fide Comiso Fonden de manera general ese es el proceso creo que no es necesario abundar más lo más importante era que tuviera una idea cuál era el proceso vamos a continuar bueno como comentaba del año 96 al año 2004 2003 el Fide Comiso el Fonden fue 100% reactivo insisto solamente atendía declaraciones de emergencia para insumos y tema de reconstrucción y precisamente aquí la intención fue migrar de un sistema eminentemente reactivo a un preventivo es por ello que en el año 2004 entran en operación las primeras reglas de operación del FOPREDEN que es el Fondo para la Prevención de Desastres y el FIPREDEN que es el FICOMISO de Prevención de Desastres no voy a entrar más como comenté este asunto este tema lo va a dar a detalle el ingeniero Clemente Peláez solo quiero que vean los tiempos del 96 a 2003 reactivos 2004 ya se empieza a pensar totalmente diferente en volvernos totalmente preventivos como comenté hace un momento el Fonden fue por todos los tiempos reactivo sin embargo intentamos meter algunas cuestiones que también tuvieran su aspecto preventivo y uno de ellos es precisamente las mejoras y adiciones que se las comenté de manera muy general hace un momento en la siguiente lámina vamos a ir viendo uno por uno aquí está mejoras y adiciones como comentaba en los trabajos de evaluación de daños se pueden solicitar recursos adicionales para que se lleven acciones que impidan la vulnerabilidad de la infraestructura puede ser para ubicar escuelas hospitales viviendas zonas de alto riesgo emperación hidráulica en puentes sustituir vados por puentes etcétera esta figura fue muy bien vista por todos los gobiernos de los estados sin embargo siempre tuvimos algunas problemáticas ahí en el Fidicomiso Fonden por parte de la Secretaría de Hacienda ya que como no hay un porcentaje específico para dedicar al tema de mejoras y adiciones siempre el recurso se restringía por la Secretaría de Hacienda entonces ¿qué traía como consecuencia a ello? que no se pudiera llevar a cabo las obras como nos gustaría que fuera con mejoras y adiciones y con ello evitar la vulnerabilidad bueno otro otro aspecto también de parte de Fonden Reconstrucción se hizo para para efecto de incentivar a a las entidades federativas para que aseguraran su infraestructura es 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 disminuir los apoyos que autoriza que autoriza el Fonden por ejemplo en el caso de la infraestructura estatal los apoyos por primera vez la aportación del Fonden era del 50% y del Estado igual del 50% si esa infraestructura que ya fue atendida por primera vez por el Fonden y la entidad federativa no hizo ningún esfuerzo por tratar de asegurarla buscar algún esquema de aseguramiento si esa misma infraestructura resulta dañada en el siguiente año dos años tres años por otro fenómeno natural el apoyo del Fonden ya no va a ser al 50% en una segunda vez se reduce a un 25% del apoyo del Fonden contra un 75% del apoyo del Estado y definitivamente en una tercera vez en el mismo ejemplo si la misma infraestructura se daña en una tercera ocasión y no hizo el Estado ningún esfuerzo por asegurar su infraestructura definitivamente ya no hay un apoyo del Fonden para atender la infraestructura y el gobierno del Estado tendrá que absorber al 100% los gastos de la reconstrucción lo anterior es infraestructura estatal y en el caso de la infraestructura federal el apoyo del Fonden por primera vez es al 100% igual si no hay seguro se reduce en una segunda ocasión al 50% y en una tercera ocasión si no está asegurada igual la infraestructura ya no hay ningún apoyo del Fonden para este caso en particular para el Fonden es muy importante dar apoyos a las entidades creativas para que lleven a cabo su estrategia de gestión de riesgos entonces por ello desde las reglas del 2005 se publicó una 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 estrategia de gestión del riesgo de desastres en la cual se le autorizaban apoyos económicos con cargo al Fonden a las entidades federativas para que éstas empezaran a llevar a cabo una estrategia una estrategia de aseguramiento entonces ¿qué hacía el Fonden? con cargo al Fonden yo te daba para que lleves a cabo como primer paso identificación de bienes hasta el 70% de los recursos para el soporte porcentaje del costo total de acciones para la estrategia y tenía plazos tiene plazos muy específicos ¿qué es identificación de bienes? bueno pues primero tienes que ver qué infraestructura tienes a tu cargo y bueno saber qué tienes de escuelas carreteras hospitales etcétera una vez que ya tienes toda esa información el segundo paso es estudiar el riesgo es decir saber a qué tipo de eventos estaba expuesta o está expuesta esta infraestructura con ello pues ya puedes tener un aproximado de cuánto te va a salir al momento que se presente un desastre y reparar cierta infraestructura y por último era la definición del esquema también hay el Fonden da un 70% para llevar a cabo toda esta estrategia aquí si bien saben aquí la federación pone una parte y el gobierno de estado está obligado a poner otra parte siempre nosotros vimos aquí como algo que tratamos de cambiar en diversas ocasiones es que cuando ya la entidad federativa cumplió con los dos primeros pasos y ya está por definir su esquema de aseguramiento pues desafortunadamente con cargo al Fonden no se daban recursos para que el gobierno del estado procediera a comprar su prima de seguros lo cual incentivaba mucho a las entidades federativas para llevar a cabo esta estrategia de gestión ahora hablemos un poco de los esquemas de transferencias de riesgos cómo está el aseguramiento de la infraestructura en México desde la propia ley de adquisiciones existe una obligación de que deben de estar asegurados activos públicos del orden federal a la fecha todas las carreteras concesionadas de la república se encuentran debidamente aseguradas sin embargo las carreteras libres de peaje a la fecha no se han asegurado y aquí el problema está es que si bien es cierto tenemos en la ley el mandato de que debe ser asegurada a nivel estatal no existe en su propia ley en la ley estatal el mandato de que obliguen a las dependencias a asegurar su infraestructura que provoca eso de que el Fonden siempre 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 siga atendiendo todos los desastres naturales por esa situación y por ello es que el Fonden constantemente se está fomentando el adecuado aseguramiento de los bienes a través de como comentaba ahorita de la estrategia de gestión integral de riesgos aquí viene un tema muy interesante se llama R Fonden estudios de riesgo sistema R Fonden en su momento se vio la necesidad de que también asegurar el patrimonio del fideicomiso Fonden entonces aquí se se habilitó una herramienta denominada R Fonden la cual como en el caso anterior de la estrategia de gestión integral de riesgos en los estados se hizo todo un levantamiento de la de la de la infraestructura con la que cuenta toda la República Mexicana entonces con esa con esa ya teniendo una vez toda esa modelación igual que los anteriores se hacen modelaciones de los riesgos de huracanes y sismos principalmente y esto que hace bueno pues ayudó muchísimo toda esta modelación uno asegurar el patrimonio del fideicomiso Fonden y dos a contratar los seguros el famoso Catbond en el año 2006 al año 2009 este el cual daba un apoyo en primera instancia se utilizó nada más para los sismos este es un seguro paramétrico un seguro paramétrico que en el cual como ustedes bien saben si se cumplen ciertas condiciones pues de manera automática el Fonden se activa y libera los recursos para la atención de los sismos en este caso esto fue de 2006 a 2009 del año 2000 en el año 2009 se vuelve a contratar otro 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 seguro pero en este caso ya aparte de los sismos también ya se cuenta apoyo para el tema de huracanes provenientes del océano pacífico una cantidad de 100 millones de dólares y 50 millones de dólares para huracanes provenientes del océano atlántico entonces así de manera constante el Fonden ha buscado la forma de hacerse de recursos para precisamente estar contando con recursos necesarios ante la presencia de desastres naturales este es el último este es el multicat precisamente lo que les comentaba este instrumento en el 2017 cuando se presentaron los sismos allá en el Pijijiapan el 7 de septiembre del 2007 se detonó el pago precisamente de este de este bono y se se autorizaron 150 millones de pesos bueno estas conclusiones las quisiera dejar al final tengo otra presentación que sea un poquito más concreta esto fue de manera general lo que fue el Fonden durante los años anteriores hasta el 2006 2007 pero tengo una presentación donde ya hablamos donde ya hablamos de lo que fueron los cambios más importantes en las reglas si me permiten ingeniero no sé si estemos bien en los tiempos hacemos un corte o o hacemos algunas preguntas tú dime para o continúo con la presentación con la otra presentación vamos muy bien solamente para lo que hemos venido trabajando con los estudiantes yo recalcaría varias cosas primero esto es un instrumento que originalmente fue para retener el riesgo es decir tener tener tu fondo un dinerito guardado para atender cualquier desastre así es evolucionó posteriormente para convertirse también en un fondo para prevenir exactamente lo hemos dicho con claridad la prevención te sale más barata que la atención y entonces se genera este fondo de prevención pero este fondo de repente no alcanzaba y entonces tienes una fuente que es dinero de excedentes petroleros exactamente los excedentes te pueden alimentar dinero pero también puedes asegurar es decir transferir parte del riesgo de tu fondo si tu fondo no te alcanza entras en insolvencia es decir ya no te alcanzó el dinero para pagar lo que ocurra por lo tanto algunos de los escenarios que ya lo hemos visto también con los bonos catastróficos o el cat bon lo que se hace es para los escenarios más grandotes para algunos de los escenarios más grandotes se establece un bono catastrófico que ya vimos que es un préstamo te prestan un dinero y lo guardan ese dinero en una cuenta y ese dinero está ahí disponible tú le estás pagando a los inversionistas los intereses que produce esa cuenta pero si ocurre el desastre o el evento ese dinero te lo entregan a ti a cambio de ese riesgo tú le das un premio le pagas un bono y ese bono pues es lo que ganan extra los inversionistas que entran a un bono catastrófico eso lo hemos visto en las sesiones pasadas algo que también es muy interesante mencionar de todo esto es que para que tú puedas hacer un buen instrumento de transferencia tienes que conocer el riesgo y va a sonar curioso pero en este país antes de que Jaime y el equipo que hizo este trabajo hicieran todo lo que son los instrumentos de transferencia los gobiernos ni siquiera sabían lo que tenían no sabías cuántas escuelas cuántos puentes dónde estaban entonces la primer fase consistió en hacer un levantamiento de los de la infraestructura dónde están las cosas y la otra es qué características tienen sobre todo en términos de su valor y su vulnerabilidad por lo tanto no puedes aventarte a hacer un bono tan grande o un sistema de transferencia gigantesco si no sabes primero cuál es tu riesgo y para saber tu riesgo lo primero que tienes que saber es qué cosas tienes que se puedan dañar después de esto la segunda fase consistía en calcular ahora sí el riesgo de todas esas cosas que tú tienes que es tu cartera todas las cosas que tenían los gobiernos que son la cartera de bienes hay que calcular qué tanto pueden sufrir daño con su vulnerabilidad y con los peligros que existen particularmente asociados a huracanes y asismos cuánto se puede perder y entonces si ya sabes de qué tamaño es tu riesgo y entonces ya sabes qué parte de ese riesgo transfieres qué parte te quedas y entonces construyes una estrategia para los gobiernos estatales esa estrategia el saber cuánto transfieres cuánto te quedas eso cuesta es decir hay que hacer estudios para saber qué te conviene más y entonces el tercer pago que nos mencionó muy bien el licenciado jaime consiste justamente en determinar con más claridad qué estrategia conviene transferir retener transferir a través de un seguro un bono qué se hace retener a través de qué de una cautiva retener a través de qué de otro fondo toda esa decisión se les financiaba y lo que muy bien dice el licenciado jaime es que al final como no les pagabas la prima los gobiernos estatales querían como dicen en mi tierra el remedio y el trapito no y entonces pues querían todo querían al último que se les apoyara en el pago de la prima y esa parte es en la que bueno muy bien dice el licenciado se desestimulaban otro aspecto muy importante es que se comparte riesgo es decir una parte le toca al gobierno municipal otra parte la paga el gobierno estatal otra parte la paga el gobierno federal ¿por qué? porque no se trata de que uno solo lo pague porque imagínense si todo lo pagara el gobierno federal pues los estados no hacen nada al fin que va a venir el gobierno estatal y me va el gobierno federal y me va a pagar entonces eso era lo que yo quería resumir y por otro lado bueno saludar además de los compañeros expertos está la doctora Laura Aguirre también está por acá profesora de la universidad y no sé si tengas hasta este punto alguna duda también doctora y bueno en la siguiente ronda le va a tocar preguntas pero a los estudiantes por mí todo está bien les agradezco muchísimo a nuestros ponentes y bueno aquí tienen la Universidad de la Ciudad de México abierta y muchas gracias gracias por la invitación aquí andamos mucho gusto muchas gracias doctora bueno entonces licenciado pues si quieres vamos para la siguiente parte de tu exposición sí muchas gracias bueno muy bien continuamos en el año 2006 2007 hubo un cambio radical en la manera de atender los desastres naturales hablo ahorita de Fonden Reconstrucción nuevamente como ustedes vieron anteriormente todos lo hacíamos presentaciones presentándonos en sesiones de comité técnico instalando comités de evaluación de daños y demás entonces fue por ello que a partir del año 2007 se crea una herramienta denominada sistema Fonden en línea en qué consiste esta herramienta bueno aquí de manera general nada más fenómeno perturbador es impacto en la infraestructura más o menos lo que comentaba el ingeniero esto es lo lo que pasa cuando se presenta un desastre natural esto aquí está así muy rápido también la clasificación de qué eventos geológicos puede atender el Fonden los ideometeorológicos y forestales en este caso lo que quiero mostrarles es precisamente el cambio radical que tuvo el Fonden bueno aquí estamos entonces qué fue lo que se hizo se cambió radicalmente se creó un sistema en el cual a partir de ese momento todas las solicitudes que se presentaran ante el Fonden tenía que ser ante este sistema previamente en este sistema ya estaba toda la infraestructura del Fonden bueno toda la infraestructura de los gobiernos de los estados y la infraestructura que en su momento ya se ha tenido por el Fonden entonces con ello los gobiernos de los estados tenían que llevar a cabo en el lugar donde estaba estaba el desastre lugar físico llevar a cabo a través de GPS subir la información al sistema tomar las fotografías georreferenciarlas para tener un control y al momento que ingresaba esta información al sistema Fonden de manera automática podíamos ver o podemos ver nosotros si esa infraestructura ya había sido atendida con anterioridad como les comenté al principio si se atiende en primera ocasión con un porcentaje de apoyo si ese gobierno de esa entidad federativa sufre un nuevo desastre y se vuelve a adquirir esa misma infraestructura en una segunda ocasión y no hizo ningún intento por llevar a cabo el aseguramiento se disminuye el apoyo gradual y en una tercera ocasión ya no se tiene apoyo entonces con esta herramienta teníamos nosotros certeza de tener toda esa información porque está precargada en este sistema ¿qué necesitamos para precisamente podamos llevar a cabo estas declaratorias a través del sistema? Bueno, pues como comentaba una solicitud que se presente un desastre natural una solicitud de colaboración por parte del Estado la colaboración por parte de la instancia técnica facultada la solicitud declaratoria de desastre que presenta el gobierno del Estado donde manifiesta claramente que su capacidad operativa y financiera ha sido rebasada instalar el comité de evaluación de daños y llevar a cabo la sesión de entrega de resultados aquí muy rápido el caso de los eventos geológicos las instancias técnicas responden en un término de tres días y para el caso de la sequía cuando se trata solamente de desabasto de agua el periodo el periodo para llevar a cabo su dictamen es de ocho días y como insisto en el tema de sequía únicamente es para desabasto de agua bueno y es como les decía aquí está en este sistema aquí está este sistema todas las solicitudes toda la información era a través de él la solicitud de corroboración del gobierno del Estado la corroboración de la instancia técnica facultada el oficio dirigido al coordinador de protección civil donde solicita la declaratoria de desastre natural y bueno pues aquí está de manera general cómo se lleva a cabo la instalación de los comités de evaluación de daños estos son los sectores que pueden ser atendidos con cargo al FONDE las dependencias estas presentaciones quedarán a disposición para que las puedan ver con más calma se instala el comité de evaluación de daños como señalo nuevamente en el sistema y aquí esta es una de las figuras más importantes que tuvo el FONDEN en el año 2006 se crea una figura totalmente nueva que se llama apoyos parciales inmediatos para la reconstrucción y como comentamos se lleva a cabo el desastre y pues en ese momento no podías ya destinar recursos porque tienes que llevar a cabo los trabajos de evaluación bueno y hasta que se llevan a cabo los trabajos de evaluación hasta ese momento podías asignar recursos con esta figura de apoyos parciales inmediatos que es lo que se hace se presenta el desastre en la entidad federativa las entidades las dependencias analizan qué es lo más urgente que se puede atender en ese momento por ejemplo la rehabilitación de alguna zona una carretera incluso de manera provisional para pasar suministros de un lugar a otro o alguna remoción de escombros alguna acción que sea urgente entonces con cargo a estos apoyos parciales inmediatos es como se autorizaba a los dos o tres días de que se presentaba el desastre estos recursos se autorizaban para que pudieran llevar a cabo de manera inmediata estas acciones con lo cual bueno se podía avanzar de manera importante y pues la población no quedaba en un estado total de indefensión y cómo cómo opera esta figura de apoyos parciales inmediatos bueno pues en el comité de instalación de daños la entidad federativa presentaba su relación de de acciones que pretende llevar a cabo con los apoyos parciales inmediatos se presentan de inmediato ante la unidad de política y control presupuestario y se autorizan los recursos para que a la brevedad posible puedan llevarse a cabo las acciones que comentaba con cargo de estos recursos bueno ya ya después de que se llevan a cabo estas obras con estos recursos que es lo que se hacía una vez que se contaba ya con la con la evaluación total de los daños estos apoyos que se habían dado en carácter de apoyos parciales inmediatos se sumaban o se suman al total del diagnóstico definitivo y por supuesto se descuentan al momento de hacer la autorización total de los recursos aquí como comentaba todas las acciones que se llevan a cabo están debidamente identificadas con cantidades ubicaciones no hay forma de que nos puedan solicitar algo que no se dañó con el desastre que se presentó entonces aquí se lleva un control muy estricto de todo lo que lo que se autoriza con cargo a esta figura de apoyo parciales inmediatos ya platiqué esta lámina los porcentajes de reducción en los casos de infraestructura que no está asegurada y bueno también otra cosa que se podía sumar al diagnóstico de daños a las evaluaciones era considerar un porcentaje de 2% para el tema de gastos de operación y supervisión de las obras entonces estos recursos también se autorizaban para que la dependencia tuviera lo necesario para poder operar y supervisar la tensión del desastre bueno mira aquí está lo que les platicaba hace ratito el levantamiento de la información con fotos georeferenciadas toda esa información se captura en línea y se almacena en la base del sistema Fonden y ahí está lista para saber si esa infraestructura ya había sido atendida en otra ocasión si se le puede dar o ya no se le puede dar recursos con Carware Fonden se lleva a cabo con GPS como comenté seguramente el ingeniero Clemente ahorita con su exposición y con la experiencia que tiene ya una vez operando esto nos pueda dar un poquito más de información de estos detalles bueno pues eso eso es cuanto ingeniero no sé si exista algún comentario adicional muchísimas gracias algo que yo creo que valdría la pena es repasar algunos elementos importantes lo primero que tenemos que hacer es una evaluación que consiste en recabar datos esos datos son analizados son analizados primero por las instancias municipales y estatales y después son analizados por las instancias federales hay un espejo ¿no? donde esta información llega de manera rápida porque pues conforme van levantando los datos en campo se van subiendo a la plataforma entonces se tiene una evaluación única de los diferentes sectores y esa información pues se va capturando de manera pues casi simultánea paralela va llegando la información ahora la evaluación que hacen va en términos de los montos que se requieren para la acción pero también en términos de que no se repitan porque ese es un tema muy importante para obligar a los gobiernos de los estados y de los municipios a invertir en aseguramiento o en prevención pues se les va reduciendo los costos ahora quisiera yo y aquí hacer un pequeño ejercicio con los estudiantes y yo le pediría primero a Alicia Alicia Parra si nos puedes tú Alicia ¿qué opinas tú de Fonden de todos los instrumentos? ¿para ti qué sería Fonden? ¿cómo lo describirías después de lo que nos han platicado? ¿es un instrumento de retención de transferencia y por qué? ¿preventivo reactivo? ¿cómo lo ves tú Alicia? Hola buenas tardes Hola Alicia pues lo que estaban comentando yo lo veo más reactivo o sea igual lo que menciona usted primero hay que checar y verificar todos los datos para después tomar una decisión y poder destinar esos recursos entonces creo que mi visión general sería un algo reactivo muy bien Freddy Freddy Rendón si fueras tan amable Freddy en tu opinión este esta idea de combinación de instrumentos de retención y de transferencia ¿tú qué opinas de eso? ¿hasta dónde es bueno tener un fondo que lo alimentes con tus excedentes petroleros y hasta dónde hacer un cat bond con lo que hemos venido analizando un fondo que transfiera ¿tú qué harías para mejorarlo? porque ahorita estamos hablando de que lo van a cambiar entonces ¿qué podrías mejorar de acuerdo a lo que nos platicó el licenciado Jaime? bueno es bueno hasta el punto de no estar tan endeudados claro que sí es muy bueno pero mejorarlo no depender tanto de los excesos petroleros buscar otra alternativa esa es mi opinión muy bien muchas gracias este tenemos a Alex Arenas Alex si fueras tan amable en cuanto a la transferencia para evitar la insolvencia del fonden ¿tú qué opinas de que se haya considerado nada más sismo y huracán Alex Arenas como nos platicó ahorita el licenciado Jaime se transfirió solamente sismo y huracán ¿tú qué opinas de eso? ¿Hubieras metido algunos otros fenómenos? bueno eso obviamente está relacionado con el diagnóstico ¿no? tenemos por las características del país se asome que esos son los fenómenos que representan más pérdida pero obviamente sí hace falta diversificarlo más o hizo falta ¿no? en su momento muy bien Alex sería eso gracias Alex aquí la idea es la insolvencia es decir en qué momento los fondos de Fonden pueden ser insuficientes en qué casos entonces la idea es cómo le hago para evitar la insolvencia y no depender de excedentes petroleros pues la idea fue generar una transferencia de riesgos de la capa de huracanes y de la capa de sismos ahora algo interesante de todo esto doctora adelante doctora Laura muchas gracias yo aquí tengo una duda porque también es muy interesante la idea de las clases medias y las clases bajas o los de niveles socioeconómicos ya más bajos porque tú me tú me podrías desmentir que en el caso del sismo del 2017 las clases que estaban consideradas como medias se tenía la idea que podían hacer una transferencia del riesgo y sin embargo no fue así mucha gente se quedó sin casas protestando etcétera que estaba considerado dentro del perfil y de los niveles socioeconómicos para arriba y sin embargo no tenían esas capacidades sobre todo tenemos adultos mayores tenemos que había en algunas zonas de que incluso eran profesores universitarios de la UNAM algunos edificios entonces aquí este también no esta problemática de que nos brincó en el 2017 qué opinan ustedes los especialistas en este caso bueno antes de que respondan gracias doctora recordarán ustedes en el documento de Omar Darío Cardona nos hablaba de cuáles son las responsabilidades del gobierno y en ese documento viene esa hipótesis donde dice el gobierno es responsable de los edificios y de la infraestructura gubernamental y y de los más pobres de los más vulnerables pero ahí hay una hipótesis muy interesante doctora y gracias por traerlo porque en muchas ocasiones una persona que no era pobre pues se quedó con una mano atrás y otra adelante se quedó sin nada y eso hace que se vuelva muy difícil porque no era pobre pero ahora sí ya es pobre y ahí tiene que ver con esta idea de transferir el riesgo pues si tú ganas un poquito más en teoría tendrías que tener tu propio seguro pero también hemos visto que los seguros de repente no le quieren entrar a riesgo sistémico o a riesgo catastrófico y en ocasiones te lo cobran muy caro ese seguro y eso hace que bueno efectivamente estos grupos que si bien es cierto de repente se quedaron sin patrimonio son grupos más educados en muchas ocasiones tienen mejores empleos y en otras ocasiones pues tienen redes de familiares que les pueden dar la mano en este caso lo que pasó en Ciudad de México fue muy interesante porque tienes varias formas de ayudarlos les puedes dar un subsidio que es lo que da Fonden te regalo dinero eso es un subsidio pero también te puedo dar un crédito es decir si tú tienes posibilidades de salir adelante te puedo dar un crédito no tienes tu seguro pero necesitas dinero para salir adelante a lo mejor te puedo dar un crédito y al último pues podemos conseguir dinero de otras fuentes como pueden ser ayudas de amigos o fundaciones entonces se vuelve complejo no sé tú qué opinas Jaime estas hipótesis de atender solamente a los más pobres y si alguna vez se discutió ese tema si hay alguien que conoce la historia de Fonden eres tú y si alguna vez se repitió y se discutió ese tema mira sí sin duda en su momento se discutió mucho que por qué a la gente de bajos ingresos o sea la verdad también como bien lo señalas Luis el fondo desastres naturales el Fonden no tiene muchos recursos o sea los recursos son limitados y al ser limitados precisamente siempre se buscó que la atención fuera precisamente para la población que no tenía la posibilidad de acceder a un tipo de seguro por eso esa parte es que se atiende solo a este rubro con cargo al Fonden sin embargo sin embargo también algo importante tengo conocimiento que se está trabajando muy duro para que se lleven a cabo contratación de seguros para otro tipo ya de niveles es un trabajo que ahorita los están llevando a cabo me diría si te digo si ya está ahorita operando ese seguro para nivel medio pero sí sé que se está trabajando ya también en esas propuestas ok si existen yo he escuchado algunos casos habitualmente las clases medias y altas son las que son más constantes en el pago del predial entonces si los fondos y nuevamente regresamos a esta idea de que deben de ser varios varios mecanismos si los más pobres van a recibir recursos de Fonden las clases medias y altas que también los ricos también lloran pueden recibir aseguramiento vía porque también tiene que haber esa mutualidad es decir no somos machos pero somos muchos entonces esta idea de que muchos participen en esta diversificación platicábamos nosotros en el caso de los de los microbuseros ellos hacen un fondo y suponen que no todos van a sufrir daño al mismo tiempo entonces si todos los que pagan su predial con parte de ese costo del pago del predial reciben un seguro pues puede ser que al momento de que se presente un desastre no todos sufran daño al mismo tiempo pero si los que sufrieron daño puedan sufrir tener algún seguro entonces sigue siendo esta idea donde hay cosas que aún no tenemos resueltas ¿no? ¿Alguien que quiera agregar alguna otra pregunta? Doctora otro comentario que traes otra pregunta sí es que bueno hablando de los fondos mutualistas y aprovechando los especialistas de lo que hemos platicado de esto del fondo de los peceros también un problema no los aseguran porque son un riesgo muy alto y ellos mismos hacen un fondo mutual pero es como un círculo vicioso porque a falta de reglamentación pueden manejar drogados unidades en pésimo servicio entonces lo que salió con una muy buena idea el que termina en las peores situaciones es precisamente el usuario final entonces si es un temota porque también habría que reglamentar estos fondos mutualistas y a la vez si se reglamentan pues este cuando empieza a entrar el estado creo que eso es ahí bastante interesante sobre todo creo que el 2017 nos dejó muchas experiencias para que las clases medias se haga la transferencia del riesgo pero también lo que le significa a nivel costo entonces creo que es un temotota que nos dejó el 2017 y ahorita todos los ejemplos que se están haciendo básicamente creo que opinan de esa parte fíjate que algo que discutimos con los estudiantes es esta idea de que para ser asegurable un riesgo tiene que ser incierto y para ser incierto pues tiene que haber cierta como decirlo cierta imprevisibilidad pero es como platicábamos nosotros es como tener un hijo tonto en Harvard sabes que va a reprobar entonces si va a reprobar ya no es incierto entonces si tienes un microbusero nosotros en la última clase utilizamos el ejemplo del amigo borracho si sabes que va a chocar pues ya no es tan incierto y por lo tanto el cálculo del nivel del riesgo es muy importante mientras más es tu riesgo más tienes que pagar más te toca abonar a la prima entonces esta idea de calcular el riesgo de repente es difícil alguien tiene que calcular el riesgo de cada uno de cada uno de los jugadores y para eso bueno las aseguradoras han sido buenas cuando utilizan un mecanismo menos formal como las mutuales donde se ponen de acuerdo un grupo de personas lo difícil ahí es administrar el fondo y lo difícil es determinar cuánto le toca pagar a cada quien pero bueno licenciado Jaime alguna otra cosa que quieras tú agregar o alguno de los estudiantes para irle dando paso al ingeniero licenciado José Clemente bueno yo creo que hubo una pregunta que llamó la atención uno de los alumnos comentaba que es 100% reactivo lo que hemos platicado hasta ahorita efectivamente o sea yo platiqué lo que es lo reactivo pero precisamente ahorita el ingeniero Clemente Pelás va a dar toda su explicación de la parte preventiva y va a poner una diapositiva que en lo personal me gusta mucho que es una línea del tiempo donde se ve claramente ahí dónde está la prevención en qué momento se puede días antes meses y demás y dónde está lo que es la reacción en este caso entonces pues ingeniero Clemente si usted está listo usted dígame le pongo su presentación muy bien muchas gracias hay una cosa que es bien importante ver aquí y es lo que hemos con los estudiantes revisado de repente es difícil separar los instrumentos financieros entre lo reactivo y lo preventivo porque al final la estrategia incluye las dos cosas es decir qué hago con el poco dinero que tengo lo invierto en acciones preventivas pero yo sé que puede venir de todas maneras un desastre y entonces lo difícil de todo esto a veces es cuánto le pongo a la reacción cuánto le pongo a la prevención y esa parte ha sido algo que yo creo que Fonden o programa Fonden que inició reactivo y nos acabas de explicar de manera excepcional y te lo agradecemos mucho licenciado la idea de cómo se hace este proceso en Fonden pues se amplió para ser un instrumento que decidiera los recursos federales cómo invertirlos de la mejor manera equilibrando entre lo reactivo y lo preventivo por supuesto hay muchos espacios todavía de oportunidad pero parece que el instrumento en esa dirección se ha orientado ¿no? Así es Bueno, muy bien Ajá Licenciado Ingeniero Clemente pues adelante te escuchamos y muchas gracias también por compartir tus conocimientos Hola, muy buenas tardes noches a todos muchas gracias por esta invitación de parte de nuestro amigo el ingeniero Luis Eduardo y maestro también porque hemos aprendido muchas cosas con él a lo largo del tiempo muchas gracias por la oportunidad y de compartir la información un servidor siempre ha sido de la idea de que la información no es propia es para compartirla con todos entonces bueno pues vamos iniciando Licenciado Jaime si me apoya por favor Sí, sí voy Bueno, mientras está la presentación el licenciado ingeniero José Clemente Peláez nos va a cantar una canción No, no es lo mío lo de la cantada pero sí les puedo platicar que a lo largo del tiempo históricamente hablando pues siempre hemos venido de esa parte de reaccionar ante lo desconocido al ser recurrente lo empiezas a comprender lo empiezas a estudiar como si fuera un análisis de riesgos y empiezas a buscar soluciones y dices bueno antes me agarrabas fuera de base y ahorita ya sé qué es lo que puede suceder y me voy anticipando entonces voy entrando a la fase de prevenir y no de reaccionar emergencia siempre va a haber siempre va a haber una etapa de emergencia pero un servidor siempre ha sido fiel creyente de que entre más analices tus riesgos más mecanismos de prevención pongas en el momento de atender la emergencia el personal va a estar menos expuesto es más incluso podrías disminuir su grado o su nivel de exposición al grado de no tener que atender una emergencia sino de administrarla por ese lado parte de lo que son los proyectos del FOPREVEN que es la parte preventiva donde se implementaron fueron de mucha ayuda para disminuir el riesgo o mitigar el riesgo que era recurrente en varios puntos en varias partes de la república y bueno esa parte no hay que dejarla de lado es algo muy importante lo que es el fondo para la prevención de desastres naturales adelante muchas gracias vamos rápidamente el contenido temático la prevención en México las líneas de acción y fases de intervención en la gestión integral del riesgo que es el FOPREDEN el perfil del FOPREDEN el procedimiento de acceso a los recursos del FOPREDEN la ejecución del proyecto preventivo y a detalle una información de algunos de los estados de la república que implementaron en su momento proyectos del FOPREDEN adelante por favor y bueno esto ya lo hemos escuchado en muchas ocasiones que dentro de la agenda nacional de protección civil la prevención de desastres tomó gran relevancia debido principalmente a la diversidad de fenómenos que pueden causar desastres en nuestro territorio se reconoce la importancia de establecer estrategias y programas de largo alcance enfocados a prevenir y reducir sus efectos y no solo focalizar los recursos para la atención de emergencias y la reconstrucción que era lo que comentaba el licenciado Jaime hace un momento ¿cuál fue la estrategia? transitar de un sistema de protección civil reactivo a uno preventivo con la corresponsabilidad y participación de los tres órdenes de gobierno esta parte es muy importante que interactúen todos en la fase que le corresponde pero también la población y los sectores social y privado eso es algo muy importante la interacción de todos ellos adelante por favor ¿cuáles fueron las líneas de acción y las fases de intervención en la gestión integral del riesgo? bueno identificar el conocimiento científico de los riesgos esa parte es muy importante hoy día el ingeniero Luis Eduardo habla mucho de inteligencia de riesgos y está conectado totalmente con eso o sea la parte científica el análisis de la información promover la reducción de la vulnerabilidad eso es muy importante aumentar la corresponsabilidad la coordinación y la comunicación en todos los órdenes o en los niveles fortalecer la investigación aplicada para desarrollar las tecnologías para mitigar los riesgos esta parte es fundamental la investigación el desarrollo sin investigación sin desarrollo sin la parte técnica no podemos desarrollar mecanismos de prevención tenemos que implantar una cultura de prevención y autoprotección ¿por qué? porque desafortunadamente no estamos todavía en condiciones de decir que tenemos una política social o una política pública al 100% aprobada en este tipo de situaciones ¿no? de lo que son prevención y autoprotección ¿cuáles son los pasos fundamentales? conocer los peligros y amenazas para saber dónde cuándo y cómo nos afectan identificar y establecer en el ámbito nacional estatal y municipal y comunitario las características y los niveles actuales de riesgos ante estos fenómenos en esta parte la identificación de riesgos nos permite a través de este fondo establecer mecanismos de prevención para mitigar eliminar o en su defecto evitar que se concreten los riesgos diseñar acciones y programas para mitigar y reducir oportunamente estos riesgos a través del reforzamiento y adecuación de la infraestructura mejorando normas y procurando su aplicación para finalmente preparar e informar a la población para que sepa cómo actuar antes durante y después de una contingencia y una vez que vuelvas a la normalidad tengas muy claras las áreas de oportunidad para mejorar esa identificación de riesgos adelante por favor y bueno en esta lámina vemos las líneas de acción y las fases de intervención en la gestión integral del riesgo en los años de 2006 a 2012 se adopta un esquema de gestión integral de riesgos antes y después del riesgo durante y posterior al desastre existía el FOPREDEN y el FIPREDEN ya como le lo mencionaba el licenciado José Jaime estaba el FONDEN su fondo revolvente y su programa fideicomiso FONDEN aquí la diferencia eran los tiempos de respuesta y que esperábamos a que sucediera el evento para atenderlo y esto llevaba más tiempo llevaba más tiempo posteriormente adelante por favor se amplía la intervención gubernamental a las fases de la gestión integral del riesgo antes y después del riesgo durante y posterior al desastre pero se implementa la prevención la identificación del riesgo la mitigación la preparación el alertamiento las transferencias del riesgo la emergencia la recuperación y la reconstrucción sin embargo en el momento de la reconstrucción si teníamos si teníamos algún mecanismo o algún proyecto ya implementado o en desarrollo para la mitigación de este riesgo la respuesta era diferente adelante por favor y que es lo que sucede de 2010 a 2012 se adapta el marco jurídico al esquema de la gestión integral del riesgo se establecen las reglas de operación en 2010 se fusiona el fondo de prevención de desastre y el fideicomiso de prevención de desastres existen los bonos catastróficos que ya se había comentado los había comentado ya el licenciado José Jaime los de 2006 2009 y 2012 y el seguro Fonden que aparece en junio de 2011 se tenía igual el fondo Fonden el fondo para la atención de emergencia que es la fase en el desarrollo de pero cambian sus lineamientos en 2012 posteriormente el fondo de reconstrucción también mejora sus reglas generales de operación y los lineamientos específicos en el 2011 y el 6 de junio de 2012 se actualiza el marco legal que es la ley general de protección civil que a través del tiempo ha tenido algunos cambios pero en su estructura general sigue siendo la misma sin embargo ya se constituye la gestión integral del riesgo y el reglamento general de la ley de protección civil ¿qué sucede? se hace una fusión de la reacción como lo comentaban hace rato en sus preguntas de que era reactivo 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 en ese momento ¡pum! cambia se fusiona y se vuelve 50-50 más regulador que otra cosa pero sigue habiendo infraestructura afectada todavía debido a que como bien lo comentaba el licenciado en algunos momentos durante la emergencia la premisa del Fonden en la fase de reconstrucción siempre fue reconstruir mejor si él hablaba de se te dañó un puente pides el apoyo te apoyan te bajan el recurso hacen la obra pero lo construyen igual y eso no servía entonces empiezas a detectar que lo estás haciendo mal que técnicamente hablando no se estaba llevando a cabo la reconstrucción como tal vuelven a aplicar un recurso pero ya lo mencionaba el licenciado el apoyo el recurso ya no es el mismo sin embargo te obligaba a mejorar esa construcción o sea ya había un reglamento ya había una supervisión una evaluación técnica que te llevaba dentro de las reglas de operación del Fonden a hacerlo bien a reconstruirlo mejor para qué para mitigar y que no se volviera a repetir ese tipo de situaciones y bueno dentro de esa parte del marco jurídico estaba la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria la ley orgánica de la administración pública federal y el reglamento interior de la secretaría de gobernación hoy en día estamos en espera como decía el ingeniero Luis Eduardo de ver la situación actual de este fondo adelante por favor bueno ¿qué es el FOPREVEN? es un instrumento financiero conformado por un programa contemplado en el presupuesto de ingresos de la federación del fondo para la prevención de desastres naturales en cada ejercicio fiscal se asignaba un recurso y había un fideicomiso que era su brazo operador como decía el licenciado José Jaime todo el tiempo el recurso era observable todo el tiempo estaban obligados a presentar informes del avance desde que iniciaba el fondo el proyecto hasta su conclusión se empiezan a autorizar recursos a las instancias públicas del orden federal a instituciones académicas o de investigación federales esta parte es muy importante muy muy importante y ahorita voy a solicitar la participación del ingeniero Luis Eduardo se asignaba también recurso a las entidades federativas y a los municipios para cofinanciar a través de proyectos las siguientes acciones preventivas y aquí es donde entra de lleno el FOPREVEN identificar y evaluar peligros vulnerabilidades o los riesgos la reducción de riesgos la mitigación de pérdidas y daños evitando el proceso social de la construcción del riesgo porque el riesgo es socialmente construido lo sabemos y el fortalecimiento de las capacidades preventivas y de autoprotección de la población en esto siempre se ha hecho mucho énfasis la parte preventiva y de autoprotección adelante por favor y bueno el perfil del FOPREVEN es un fideicomiso no es programable pero tiene muchas bondades estaba abierto a las solicitudes de varios proyectos por entidad federativa durante todo el año cuenta con términos de referencia para evaluar los proyectos o sea era muy claro donde iniciaba hasta donde terminaba la autorización de recursos dentro del mismo ejercicio fiscal no te podías pasar era totalmente calendarizado y tenía una participación variable de acuerdo a los índices de marginación y a la acción preventiva en su momento participaban los distintos órdenes de gobierno así como los sectores privado y social ¿a qué voy? ¿podías desarrollar un proyecto de prevención donde hubiera la unión de esos sectores privado y social que también aportan y aportan en gran cantidad con lo federal lo estatal y lo municipal acuérdense que esto es multidisciplinario y bueno siempre la idea es trabajar de manera transversal y cada quien aporta su granito de arena esa parte es muy interesante porque lo que a veces nosotros no vemos alguien más lo puede ver y puede proporcionar o aportar ideas muy importantes para esos proyectos y bueno es un procedimiento que brinda certeza jurídica oportunidad de transparencia y corresponsabilidad adelante por favor la participación del sector académico a través de la subcuenta de investigación ahorita les vamos a comentar qué es la subcuenta de investigación era un mecanismo en el cual en este caso las perdón se destinaban recursos a promover el desarrollo orientados a la gestión integral del riesgo para fomentar y apoyar la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico todo eso era regulado y trabajaba a través de un comité interno dentro de esa subcuenta de investigación estaba relacionado con un comité científico asesor entonces se asignaba recurso para la investigación y el desarrollo había un convenio marco de coordinación con las entidades federativas hay reglas para solicitar y el conocimiento del peligro y riesgo a través de los atlas los atlas de riesgos esta parte es bien importante para acceder a un proyecto de FOPREDEN es necesario contar religiosamente con ese atlas de riesgos y bueno se solicitaba el recurso para el proyecto se enviaba al comité científico asesor y ellos eran los que hacían el análisis y veían si cumplía con los requisitos o si tenía áreas de oportunidad y se lo hacían saber a la instancia que estaba solicitando con no más de seis proyectos preventivos en ejecución y no se podían presentar más de tres solicitudes al año o sea es como cuando vas y pides un crédito y no tienes la capacidad de pagarlo entonces no podías acceder a más de tres solicitudes por año por esa parte siempre te permitía tenerlo bien regulado bien establecido adelante por favor y bueno dentro del perfil del FOPREDEN están los órganos colegiados el comité técnico del fideicomiso que tenía como responsabilidad resolver sobre perdón sobre las solicitudes eran los que lo analizaban y aprobaban con cargo al patrimonio del fideicomiso de prevención de desastres los proyectos preventivos y los proyectos preventivos estratégicos recuerden que hay infraestructura y que hay infraestructura estratégica que es la que en muchas ocasiones abarca el tema de seguridad nacional esa parte es muy importante y contaba o se cuenta con un consejo científico asesor que analizaba opinaba y calificaba técnicamente los proyectos preventivos que se consideraban viables o susceptibles o susceptibles perdón de ser apoyados por el FOPREDEN adelante las acciones urgentes e inmediatas como el alto riesgo dictaminado la realización urgente e inmediata de cierta acción preventiva para evitar la pérdida de vidas o daños y que no se hubiera podido programar también autorizaba sin más demora los recursos del FOPREDEN o sea en caso de que hubiera la inminente necesidad de aplicar estos proyectos y bueno se podía pedir independientemente de la opinión al consejo científico asesor integrado por expertos el ingeniero Luis Eduardo fue parte de ese consejo científico asesor no me va a dejar mentir y ahorita que nos complemente un poquito de su experiencia dentro de ese consejo científico asesor adelante y aquí viene una parte importante la coparticipación desde hace rato el licenciado José Jaime habló de la coparticipación o sea no todo es responsabilidad o no todo era responsabilidad de la federación también los estados tienen su grado de participación ¿sí? y en esta situación bueno la base de las entidades federativas era el 50% las instancias públicas de orden federal era del 50% la subcuenta de investigación es así recibía el 100% y los proyectos preventivos estratégicos también recibían el 100% de acuerdo a un tipo de acción era el porcentaje que la federación aportaba al grado de marginación y entonces ahí ya venían los totales ¿no? de acuerdo a la participación adelante por favor en este orden en este orden de ideas de efecto de calcular el porcentaje aplicable según el tipo de acción existía o existe un anexo uno de las reglas de operación del FOPREDEN la cual comenta que dentro de las acciones orientadas a la identificación y evaluación de peligros vulnerabilidades o riesgos el Fondo de Prevención de Desastres participaba con un 20% si eran acciones para fortalecer las capacidades preventivas y de autoprotección de la población ante situaciones de riesgo era de un 15% dentro de las acciones orientadas a prevenir y reducir riesgos así como mitigar las pérdidas y daños que se puedan derivar del impacto de fenómenos naturales perturbadores o amenazas así como evitar los procesos de construcción social de riesgos el FOPREDEN participaba con un 10% y en cualquier tipo de obra un 5% si cabe mencionar que cuando algún proyecto preventivo incluya más de una acción se tomará como acción principal para efectos de determinación la coparticipación correspondiente ¿a qué me refiero? a la que represente el mayor costo adelante por favor y respecto al índice de marginación de cada estado municipio o localidad a ser beneficiado se debería se debería de atender lo siguiente el porcentaje de coparticipación se asigna de acuerdo a los índices de marginación publicados por el Consejo Nacional de Población había una liga o existía una liga donde se podía hacer esa consulta y se tomará en cuenta el grado de marginación primero del municipio y si se tratan de varios municipios se harán un promedio de los mismos y si era más del 50% de los municipios del estado se tomaba el grado de marginación estatal ¿cuáles eran los grados? de acuerdo al Consejo Nacional de Población muy alto en el cual el fondo de prevención aportaba un 20% alto un 15% medio un 10% bajo un 5% y muy bajo no había coparticipación adelante y bueno ¿cuál era el procedimiento de acceso a los recursos del Fonden? la instancia correspondiente solicitaba el proyecto a la coordinación general de protección civil la coordinación general de protección civil se lo hacía llegar a la dirección general del Fonden para su revisión y análisis si no cumplía la dirección Fonden notificaba y les observaba las áreas de oportunidad y al solicitante debía compensar o mejorar esta solicitud si cumplía el proyecto era analizado por la dirección general de Fonden y emitía se lo turnaba al comité científico asesor para su revisión si el consejo científico asesor autorizaba el proyecto preventivo entonces se le notificaba al solicitante se hacía una revisión de acuerdo a unas fichas técnicas y entonces se le autorizaba la ejecución de ese proyecto del fondo de prevención de desastres si el comité científico asesor determinaba que no cumplía lo hacía del conocimiento de la dirección de Fonden y la dirección de Fonden le decía a la instancia solicitante cuáles eran las áreas de oportunidad y con lo que tenía que cumplir para que fuera viable el proyecto ¿por qué? porque no era hacer peticiones nada más simples tenían que ir basadas en un sustento técnico de acuerdo a las reglas establecidas del fondo de prevención de desastres adelante y bueno dentro del mismo procedimiento de acceso a los recursos en el anexo 1 venía la descripción de los fenómenos naturales perturbadores y las acciones preventivas por el FOPREDEN en el anexo 2 venían los requisitos técnicos y administrativos del proyecto preventivo la ficha técnica que les comentaba en el anexo 3 los criterios de priorización evaluación y calificación de proyectos preventivos o sea el comité científico asesor determinaba en su momento cuáles eran los proyectos prioritarios el término de referencia para las obras la parte de las coparticipaciones y el procedimiento para el ejercicio de recursos por obras y acciones preventivas autorizadas por el comité técnico del fideicomiso preventivo en el anexo 7 los gastos de operación y de supervisión era un recurso muy fiscalizable muy observable que tenía tiempo específico para iniciar y para terminar y cada 3 meses tenían que estar informando el avance del mismo proyecto hasta su conclusión adelante bueno también tenemos las instancias autorizadas y ejecutoras ya hace rato el licenciado José Jaime hablaba de quienes eran los encargados de que el dinero no se radica directamente a los gobiernos de los estados sino que es a través del banco nacional de obras si había un procedimiento de pago la responsabilidad de la instancia ejecutora la ejecución de los proyectos preventivos y como les comentaba hace un momento los informes trimestrales se efectuaba directamente el ejercicio de los recursos ante van obras conforme a la normatividad aplicable según el programa de actividades plazos y costos autorizado en ese momento se solicitaba el pago de las cantidades pero había presentación a la facturación debidamente validada por la instancia autorizada o ejecutora o sea si eran 100 millones tenías que presentar una factura por los 100 millones si te sobraba lo tenías que reintegrar no te lo podías quedar no te podías pasar tenía que por eso había una ficha técnica entonces tenías que ser muy transparente con la ejecución de esos recursos ser responsables de que los contratos se celebraban de apego al programa de actividades plazos y costos les comento y reitero no podías pasar de un año en la ejecución de la obra y tenías trimestralmente que ir informando y sobre todo algo importante y lo reitero que no rebasara los importes asignados la única responsable del cumplimiento de las obligaciones contractuales y fiscales que genera el ejercicio de los recursos el acceso a la información y documentación a los funcionarios de la coordinación general de protección civil para efectos de transparencia hace rato el licenciado José Jaime lo comentaba los recursos del fondo de desastres tanto para emergencia para atención de desastres o para mecanismos de prevención son transparentes y a través de los fideicomisos de ejecución era como se iba informando puntualmente el uso de cada uno de esos recursos a través de qué del informe trimestral de cada proyecto preventivo que tenga autorizado o tenía autorizado hasta su total conclusión el cual debería estar debidamente validado por la instancia autorizada y de acuerdo al formato dispuesto para este fin o sea los formatos eran muy puntuales muy técnicos en el aspecto de que no podías inventar nada todo tenía que estar de acuerdo a los reglamentos en su momento establecidos y a las reglas de operación del fondo entonces no podías agarrar un proyecto bajar un proyecto y decir pues ya lo hice tenías que presentar evidencia de que se había ejecutado y que la obra estaba concluida eso era o es una parte muy importante dentro del fondo de la prevención de desastres naturales lo solicitas lo ejecutas y presentas la prueba de que fue llevado a cabo adelante por favor bueno haciendo mención algunos estados que en su momento solicitaron recursos del FOPREDEN vamos a hablar o a citar la región sureste y ahorita les concluyo con un ejemplo de la zona norte noreste los estados de Quintana Roo Yucatán Campeche Veracruz Tabasco Oaxaca y Chiapas bueno sabemos que el sureste se inunda se inunda y se inunda bien entonces se empiezan a identificar los riesgos y se meten o se solicitan varios proyectos voy a citar en los ríos por ejemplo en el cauce del río Papaloapan se desborda afecta muchas muchas localidades muchas comunidades y entonces empiezan a través de una asociación de ingenieros de un colegio de ingenieros del estado de Veracruz empiezan a analizar los bordos las riberas mejor llamados de los ríos y en ella empiezan a detectar áreas de oportunidad a través de obras de prevención que permitían evitar que los ríos se desbordaran en el momento de una inundación o de un crecimiento súbito a través de qué de proyectos de prevención empezaron a solicitar esos proyectos para implementar lo que se le denominaban perdón en su momento frenos hidráulicos a través de muros de un material que le llamaban concha creto que era concreto previamente fraguado pero tenían la forma de una conchita de mar esa forma de esa concha de mar permitía ir regulando la velocidad con la que el agua iba avanzando en el cuerpo de agua y evitaba que se desbordara que se saliera ese fue de los primeros proyectos que fueron implementando otro de los proyectos por ejemplo en Tabasco en Tabasco es inundable elevar esos muros de contención de la ribera de los ríos había el proyecto del dragado del río y otros mecanismos de prevención para evitar el impacto de esos fenómenos perturbadores fueron proyectos que se autorizaron en su momento se ejecutaron y ayudaron a disminuir desafortunadamente este es un tema muy muy controversial en el aspecto de lo siguiente no se le da continuidad en las administraciones a los proyectos si por otro tipo de cuestiones sin embargo voy a volver a citar Tabasco mete su proyecto ejecuta una parte del proyecto de para el FOPREBEN cambia la administración y la siguiente administración también cambia la administración dentro de protección civil y ahí se pierde esa continuidad y es algo que desafortunadamente es recurrente y no debería de ser así porque eso frena eso frena el desarrollo eso frena la cuestión de evitar de evitar la construcción social de los riesgos y bueno adelante por favor licenciado aquí está otro informe detallado ya incluye algunos montos de lo que algunos estados de la república solicitaron a través de proyectos de FOPREBEN y ahí están los montos comento esos estados esas solicitudes de proyectos del fondo de prevención de desastres fueron ejecutados las obras fueron concluidas en la parte que les correspondía y fueron transparentados a través de los informes trimestrales hasta la conclusión de la obra me voy para el noreste en específico Monterrey o el estado de Nuevo León tiene el río Santa Catarina el río Santa Catarina ya ha recibido el embate por ejemplo del huracán Gilberto en el 88 del huracán Alex en 2010 que ahí es donde entra este fondo de prevención de desastres se solicitó a través de la dirección de Fonden ahí está el licenciado José Jaime no me va a dejar mentir él en su momento atendió esa emergencia con los recursos del Fonden y se implementaron muchos proyectos que disminuían el riesgo en ese cuerpo de agua hoy día está pendiente la autorización de uno de esos proyectos para mitigar el riesgo en el río Santa Catarina que consiste en implementar infraestructura para desasolvar el río y preparar la ribera del mismo para evitar que en caso de un escurrimiento de agua derivado de un fenómeno hidrometeorológico el agua se desborde y afecte o dañe la infraestructura de viviendas la infraestructura de comunicaciones y ponga en riesgo sobre todo la integridad física de las personas porque porque el río Santa Catarina a través de la historia de este estado ha sufrido varias modificaciones en su cauce y bueno todos sabemos que el agua tiene memoria y en su momento reclama reclama ese cauce entonces por esa razón se solicitó a la Coordinación General de Protección Civil la autorización de un proyecto de prevención para este cuerpo de agua y bueno así como estos ejemplos que les he dado ha habido varios varios a través del Fondo de Prevención de Desastres Naturales estoy citando así los más los más relevantes entre comillas que son los que ponen en mayor riesgo la infraestructura la infraestructura dentro del de la República Mexicana y bueno no sé si alguien desee llevar a cabo alguna pregunta esta es mi última lámina adelante licenciado le damos la palabra al ingeniero Luis Eduardo y bueno estamos listos si desean que abundemos en alguna otra parte muchísimas gracias licenciado hay algunas cosas que quisiera yo agregar como a la discusión y la primera de ellas esta idea de la declaratoria de emergencia la pregunta es ¿qué incluye una declaratoria de emergencia? ¿en qué porcentaje incluye esta declaratoria? ya dijimos que una parte es federal otra parte es estatal entonces en la declaratoria de emergencia como cuáles son los conceptos y ¿cuáles son los porcentajes? no sé si pudieran ayudarme con eso sí con todo gusto ingeniero bueno declaratoria de emergencia como platicábamos es para atención a la población ayuda humanitaria una declaratoria de emergencia puede activarse dos otros días dos o tres días antes de que impacte por ejemplo en el caso de huracanes sabemos que ya va a afectar directamente a una entidad federativa entonces el gobierno del estado solicita se emite una declaratoria de emergencia se emite la corroboración de la instancia técnica facultada y a partir de ese momento cuando todavía no pega el desastre ya pueden empezar llegar insumos a la entidad federativa para atender a la población se pueden habilitar albergues también para este fin y que es lo que principalmente se atiende bueno se da despensas se da medicamentos kits de limpieza toallas femeninas y todo lo que sea necesario para la atención de la población conforme las últimas reglas del fondo de emergencia estos apoyos se dan por cuatro días entonces me regreso un poquito ¿qué hace el gobierno del estado? ya tiene su corroboración de declaratoria de emergencia hace su lista con apoyo del gobierno del estado en este caso con protección civil del estimado de personas afectadas que tienen que atender en la emergencia y esa información la mandan a la dirección del fonden y ahí la dirección del fonden analiza la solicitud de los insumos que se van a requerir lo manda a la dirección de presupuesto para que esta de una vez autorizado por la dirección del fonden se manda a la dirección de presupuesto para que esta última autorice la compra de los insumos y ya directamente estos pagos los hace directamente a través del fideicomiso como lo he comentado tantas veces no todos a través del fideicomiso los contratistas presentan sus facturas que ya fueron debidamente avaladas tanto por el fonden como por la dirección de presupuesto y así es como actúa el fondo de emergencia y así cuatro días si sigue la emergencia se puede activar por otros cuatro días si va bajando la cantidad de población pues en esa misma proporción se van suministrando también los insumos que se van autorizando eso es muchas gracias ahora en cuanto al tipo de insumos entiendo que se atienden temas de alimentación de salud así es de refugio temporal de albergue de agua ajá y servicios de sanidad sanitarios exactamente entonces en la pregunta de alimentos puedo de repente meter diez kilos de jitomate y me los van a pagar no 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 para nada es es alimento como 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 se dice este es una canasta básica no perecedera exactamente esa es la palabra gracias ingeniero es una canasta no perecedera y esa es la que se va suministrando de manera como lo comenté cada cuatro días y así se puede alargar durante bastante tiempo esto no tiene un límite no no tiene que por ejemplo no sé quince días tres semanas no por ejemplo como bien señalaba el ingeniero clemente en las inundaciones del 2007 en tabasco sabemos que se inundó gran parte del estado ahí en ese estado estuvo abierta la declaratoria de emergencia si mal no recuerdo por más de un año año y medio aproximadamente y así de manera de manera continua se estuvo administrando todos los insumos que la población iba necesitando hasta que llegó el momento de que ya la dirección de protección civil de la entidad correspondiente emite un dictamen donde señala que ya está superada la situación de emergencia y en ese momento se cierra el boletín de emergencia y ya a partir de ese momento ya no hay más erradicación de insumos a la entidad muchas gracias ahora otra pregunta en el mismo sentido pues sabemos que al chiapaneco y al sonorense no les gusta comer exactamente lo mismo ¿hay algún menú que podamos escoger? no, no ingeniero es una canasta básica previamente aprobada con productos que no son perecederos y bueno esa es la que se administran en todos los casos muy bien ahora para el tema de albergue este en el tema de albergue como qué cosas podemos pedir en la lista colchonetas y qué más ingeniero te acuerdas de algo más que se pueda pedir sí consiste en colchonetas cobertores ahí mismo están los kits de aseo personal que es muy importante para evitar la propagación de cualquier cuestión sanitaria y dentro de la misma activación de los refugios temporales se establecen comités que se encargan de la limpieza de la administración del mismo de la seguridad vigilancia de la alimentación y sobre todo de una correcta administración de esos refugios temporales ahorita hablando en tiempos de COVID cambiaron cambiaron las reglas de activación de esos refugios temporales de acuerdo a lo que la CDC y la OMS nos dictaminó o nos indicó que en este caso bueno la distancia para acomodar esas colchonetas las distancias para que el personal ingrese el registro la toma de temperatura la higiene es muy importante la división de los baños para hombres para mujeres y sobre todo una correcta supervisión para el tema de los niños esa fue una de las premisas que se empezaron a establecer por ejemplo el año pasado que nos impactó JANA en Cadereyta en el municipio de Cadereyta a las 11 y fracción de la noche nos avisan que hay que evacuar a 445 personas ¿dónde las metes? esa emergencia un servidor tuvo la oportunidad de atenderla llegamos con el municipio solicitamos inmediatamente al municipio ¿tienes identificados los refugios temporales? sí si tenemos los refugios temporales ok vamos a revisar los refugios temporales ya están abiertos ya están abiertos ya están listos o sea estaban ellos ya en condiciones de recibir a estas personas pero ahí entraron las reglas COVID a ver separamos las colchonetas implementamos estas medidas de atención a la población y así vamos a establecer hasta la vuelta a la normalidad en este caso tenían que esperar a que disminuyera el cauce del río para poder regresar a sus poblaciones durante ese tiempo el municipio que es la primera respuesta en este caso llevaba kits de aseo personal llevaba despensas para que la población tuviera la continuidad en alimentación y en el aseo ¿no? posteriormente se hizo una evaluación de daños análisis de necesidades que es la que nos permite solicitar las declaratorias de emergencia y afortunadamente el cauce del río regresó a la normalidad y esta gente volvió a sus hogares pero a grandes rasgos eso es lo que lleva un refugio temporal ¿no? cobijas o cobertores conocidos en otras partes las colchonetas los kits de aseo los kits de limpieza y las despensas una pregunta más para los temas hidrometeorológicos se acostumbra a usar escuelas auditorios sin embargo en el tema sísmico algo que nos enseñó 2017 y lo que se ha visto en muchos otros países es que la gente no confía en las estructuras y prefiere quedarse en la calle o ocupar casas de campaña en espacios como campos de fútbol jardines para este tema de albergue existe la posibilidad de casas de campaña se ha pensado esto o como el 80% de nuestros fenómenos son hidrometeorológicos ya estamos acostumbrados al refugio temporal masivo eso pensando también que puede ser otra opción para COVID no sé si eso se puede plantear o qué opinan ustedes es un área de oportunidad bastante bastante buena es una observación y es cierto la gente en caso de una cuestión sísmica prefiere instalarse en parques en campos en territorios abiertos ellos mismos llevan sus propias tiendas de campaña ¿qué sucede aquí? bueno siempre recurrimos a la seguridad de nuestras fuerzas armadas en este caso bueno se establece un perímetro de seguridad la gente entiende perfectamente bien que no puede salir de ahí que tiene que es como si fuera un refugio temporal al aire libre hay reglas hay un sistema de administración y hay un es todo un 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 proceso un procedimiento activar un refugio temporal en este caso si funcionan se han aplicado los refugios temporales al aire libre perdón en el caso ahorita de la emergencia sanitaria que tenemos por COVID en caso de una evacuación precautoria pudiera ser funcional es un área de oportunidad o la instalación si no fuera de tiendas de campaña de carpas de carpas tipo militar con la debida recomendación de la distancia entre las personas y las las reglas que tenemos que seguir en en cuanto al uso de máscara la higiene personal pero si es viable es viable no sé ahorita si la coordinación general de protección civil lo traía en el radar dentro de su respuesta pero es algo muy muy importante viable y que nos podría ayudar en caso de una situación de emergencia cuando no tienes la infraestructura adecuada para la activación o la cantidad de refugios temporales que permitan en este caso hablando de COVID llevar a la población y no exponerla de tal manera que incumpla con las medidas de sanidad correspondientes recuerdo y a lo mejor Jaime que tiene mejor memoria que yo se puede incluir polines es decir barrotes de madera plástico lámina galvanizada o lámina este de esta de chapopote incluso ya había otro tipo de lámina eso se ha pensado en términos yo sé que tú Clemente eres más de la operación pero por otro lado Jaime eso se pensó en un principio para elaborar algún tipo de refugio y la otra es si se podría habilitar el día de hoy como para utilizar estos espacios grandes construir lo cual implica también una asesoría técnica y llevar carpinteros y todo eso para generar espacios individuales por familia que aíslen un poco el virus no sé si eso estoy en lo correcto que esos insumos están en la lista sí efectivamente sobre todo la lámina galvanizada es una de las que sí está en la lista considerada también los polines y recuerdo también que costales de arena se utilizaron mucho en el caso de Tabasco la costalera fue muy utilizada entonces definitivamente sí se se agregan estos tres a lo que es el kit de emergencia ingeniero tú que tienes más experiencia como operador pues a ver si ahí nos das un poquito más de luz sí dentro de la evaluación de daños y el análisis de necesidades que se tienen que hacer durante las 72 horas en la cual está sucediendo la emergencia sí puedes hacer la solicitud de esos insumos de acuerdo a una cuantificación rápida de lo que se pudiera de acuerdo al área de afectación porque hay casas que por ejemplo se inundan pero son de mampostería y que el agua baja inmediatamente pero hay casas de construcción más vulnerable que ustedes saben que ante el impacto de un fenómeno perturbador traemos vientos con rachas superiores que son las que nos destechan las casas entonces ese tipo de insumos se solicita siempre se solicita y en hasta donde yo me quedé todavía se les hacía llegar a las áreas afectadas el tema de las láminas el tema de los polines el tema de los sacos eso es super importante porque el ingeniero Luis Eduardo no nos va a dejar mentir él lo implementó en algún momento en una alcaldía de la Ciudad de México y cómo funciona funciona muy bien y sobre todo si lo haces previo previo a ¿a qué me refiero? si tú eres una unidad vamos a hablar municipal de protección civil ya lo tienes dentro de tu inventario ya tienes detectadas tus áreas de oportunidad y perdón tus áreas de riesgo identificas los riesgos y ahí es donde implementas por ejemplo el uso de esos sacos que se van a hacer diques de contención a lo mejor no van a evitar que se te inunde pero te van a dar un tiempo razonable para poder mover a la población a un lugar seguro ok muchas gracias ahora hay otro tema que es muy importante que es la administración de excrementos para esto este existe algún tipo de de consideración es decir baños baños este renta de baños construcción de letrinas algo así está contemplado en las reglas en sus inicios no se consideraban en las reglas de emergencia pero ya en las últimas reglas viendo la necesidad que se tenía de tener este tipo de baños se incluyeron incluso se ponen baños para mujeres baños para hombres bien clasificado entonces si definitivamente también está incluido dentro de que fue de las últimas modificaciones que hicieron a las reglas de emergencia incluir ese tipo de insumos ok ahora saliendo un poco del tema de emergencia y entrando a la parte de recuperación hicieron una mención muy interesante sobre los apoyos parciales inmediatos que son acciones que requieren realizarse de manera rápida particularmente para infraestructuras críticas que si no las recuperamos rápido se van a generar impactos sistémicos o por otro lado que están en un grave riesgo de causar más daños es decir hay una amenaza presente ahí en cuanto a esto las APIs es como un adelanto efectivamente ingeniero es un adelanto y se da como comentaba una vez que se corrobora el desastre que se instala el comité de evaluación de daños ahí lo presenta el gobierno del estado y se está autorizando máximo en dos tres días el recurso ya está disponible para llevar a cabo estas acciones que digo insisto son acciones que no pueden esperar más tiempo y que son necesarias incluso para poder continuar con la evaluación de los daños o para poder llevar alimentos a algún municipio que quedó aislado por algún desastre y efectivamente ya cuando se tiene todo el diagnóstico de daños toda la evaluación completa esos recursos al final del día se descuentan del total de los recursos que se autorizan a la entidad federativa así es ahora este adelanto repito es para equipos y para infraestructura que tiene es tanto federal perdón que interrumpa es del gobierno federal estatal y municipal de los tres órdenes de gobierno muchas gracias infraestructura crítica o alguna infraestructura que haya sufrido daño y represente una amenaza así es son los motivos particulares cuánto tiempo tienen para ejecutar esa acción y cuáles son los montos bueno por lo general estimamos que son acciones que tienen que ejecutarse máximo 10 días que se supone que son acciones emergentes el monto un tope no existía ahora sí que dependiendo del desastre que se presenta es la cantidad de recursos que se autorizan pero sí aquí lo importante era eso que se ejecutaran en los primeros 10-15 días máximo en que se presentó el desastre natural y en su caso igual de la misma manera que no se lleguen a analizar esas sobresecciones por alguna situación incluso externa a las propias dependencias ese recurso nunca llegó a la entidad sino solamente estaba etiquetado en el fecomiso Fondel se vuelve a liberar para el total de la atención del desastre Ingeniero Clemente tenías un comentario más Sí parte de estos apoyos inmediatos son para la continuidad de operaciones para que no se vea interrumpido el tema de la continuidad de operaciones y sobre todo como decía el licenciado Jaime el tema de suministros y que no haya que establecer vuelvo a las fuerzas armadas puentes aéreos para que nos ayuden o nos apoyen con la entrega de insumos a la población entonces nos vamos a la infraestructura inmediata en riesgo para atenderla y que no suframos perdón un colapso un colapso dentro de la operación y se ven interrumpidas las mismas ese era el comentario muchas gracias ahora hablando del tema de los fideicomisos algo bien interesante es que el dinero no se les entregaba era dando y dando sobre acción elaborada se liberaba el dinero eso es algo que me parece interesante porque nunca se les entregaba el dinero el dinero permanecía en el fideicomiso así es y este es un vehículo el fideicomiso es un vehículo es como decir yo te puedo pagar con cheque de caja te puedo pagar a través de un fideicomiso y el fideicomiso es una especie como de cuenta con reglas esta cuenta ahí está el dinero guardado pero no se puede sacar así nada más porque sí desde que se hace el contrato de fideicomiso se establecen unas reglas y algunas instancias que gobiernan ese fideicomiso por lo tanto una de las reglas es yo no te doy el dinero hasta que no me entregas avances es decir sobre acción realizada se ejecuta el pago eso es algo que a mí me parece muy interesante pero también ¿qué pasa este Jaime si el desastre ocurre el primero de diciembre y ya se nos está acabando el año este y tú tienes que acabar antes del 31 de diciembre de acuerdo a la ley de presupuesto o sea tú tienes un presupuesto anualizado pero resulta que tus obras o tus acciones se van a llevar seis meses y pues tú ya estás en diciembre ¿por qué el fideicomiso y qué tiene que ver con esta esta idea? muy bien mira ese es un punto bien importante una de las virtudes precisamente de este fideicomiso es que no está atado a los ejercicios fiscales quiero decir que si se presenta un desastre en un año y no se concluye a final de diciembre no hay ningún problema se siguen ejecutando las obras acciones y el fideicomiso sigue pagando no se quitan los recursos sigue estando disponible y sin ningún problema pues ese es multianual este fideicomiso esa es una gran ventaja de este instrumento es decir puedes estar puedes brincarte años puedes brincarte años sin ningún problema así es ahora ¿qué ocurriría sin el fideicomiso? si no terminas en el 31 de diciembre ¿qué pasa con el dinero? ¿se tiene que regresar? o si lo haces con un instrumento presupuestal ¿qué efectos podría tener eso? el recurso se queda en el fideicomiso como comentamos como nunca sale de él y se va pagando conforme la presentación de las facturas de los contratistas directamente a Banobras en este caso es como se va ejecutando el recurso entonces pues el recurso ahí está disponible todo el tiempo algo muy importante también aquí de mencionar y cuando se autorizan recursos a una entidad federativa ¿soy yo o es Jaime? vamos a poner una cantidad ridícula pero un millón de pesos ponemos muy lejos llevó a cabo su programa de ejecución de obras en tiempo y forma cumplió con todos sus objetivos y y al final desde su ejercicio resulta que este estado en vez de gastarse el millón de pesos que había comentado se gastó nada más ochocientos mil pesos entonces esa diferencia de doscientos mil pesos se le deja a la entidad federativa para que lleve a cabo otro tipo de acciones de prevención que obviamente previamente se tienen que autorizar o para la constitución de un fondo estatal para la atención de desastres de desastres futuros entonces es una gran ventaja que tiene este fondo ahora al revés hay otra cosa que se llaman remanentes se va llevando a cabo la ejecución de las obras y al final del ejercicio hay un remanente un recurso un recurso que queda disponible en cada uno de los fideicomisos estatales de aquellos tiempos ese remanente que queda disponible cada mes van obras lo regresa al fideicomiso Fonden con qué finalidad precisamente de que la bolsita que tenemos de Fonden cada vez tenga más recursos Ok ahora yendo al tema de reconstrucción hablabas de mejoras Así es y uno de los de los puntos más importantes es que por ejemplo cuando haces evaluación de desastres hay como dos formas de evaluarlo evaluar el daño que implica lo que lo que se perdió si es que lo recuperas en su situación original pero aquí el problema es que si lo regresas igualito y sufrió daño pues es porque tenía alguna vulnerabilidad o tenía algún problema si no hubiera sido así no hubiera tenido ningún daño y por lo tanto ya sabemos nosotros que la reconstrucción el costo de reconstrucción no necesariamente representa el mismo daño y pérdida el costo del daño o el costo de la pérdida por lo tanto siempre hay una diferencia el costo de reconstrucción habitualmente es mayor que la pérdida en el estado original entonces estas mejoras se tenían que justificar o cuál era el proceso de pues de hacerlo mejor como muy bien dijo el ingeniero Clemente reconstruir mejor así es sí como comentaba esta figura de mejoras ediciones está en las reglas 2003-2004 de reconstrucción y precisamente lo que se trata es como bien lo dice ese ingeniero que se reconstruya mejor a efecto de que ante futuros desastres la infraestructura no se vuelva a dañar no se vuelva a dañar efectivamente en sus diagnósticos de daños que presentaban los sectores había un apartado específico donde decían esta cantidad de recursos es para llevar obras para encararte de mejoras y adiciones que consistirá en esto de esto y esto esta información este diagnóstico se presenta a la Secretaría de Hacienda ante el Comité Técnico del Ficomiso Fonden el Ficomiso Fonden la analiza y en base a la disposición presupuestal autoriza o no autoriza los recursos ese fue nosotros vivimos de 2004 a 2010 una situación muy complicada porque si bien es cierto estaba la figura en las reglas de operación de las mejoras y adiciones la realidad es que por cuestiones presupuestarias por falta de recursos en la mayoría de los casos no se llegó a autorizar ese recurso para esos fines y esta es una parte que definitivamente se puede mejorar en estas reglas buscar la forma de que definitivamente cuando se presenten estas acciones como mejoras sean autorizadas para que se reconstruya mejor ok ahora un tema que a lo mejor me brinqué y dos que quiero agregar el primero de ellos este hay algo para los grupos vulnerabilizados particularmente personas con discapacidades es decir se tenía contemplado algo como para mejorar acceso o tendríamos ahí todavía algunos vacíos que pudieran mejorarse ingeniero sí bueno en su momento no existía hace dos años salió a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un reglamento para las personas con discapacidad habla de instalaciones que estén activas o que fueran o que tuvieran la necesidad de ser activadas emergentemente y deben de contar con accesos adecuados y específicos para las personas con la discapacidad que tengan o sea ya sea visual sea motriz o sea psicológica o mental todo esto viene contemplado dentro de esa guía dentro de esa guía de recomendación para personas con discapacidad y bueno de dos años para acá se vienen implementando esto trajo como consecuencia volviendo al tema de los refugios temporales que muchos de los refugios temporales se tuvieran que adaptar y hacerles esas mejoras vamos a hablar del tema de escuelas que es lo que recurrentemente activan en algunos estados como refugios temporales hubo un cambio en las normas dentro de la Secretaría de Educación para que todos los inmuebles o la infraestructura escolar contara con accesos y rampas de emergencia para personas con estas discapacidades incluso se estableció en braille en braille la señalización de emergencia por mencionar algunas de las áreas de oportunidad que fueron abordadas muchas gracias y perdón que brinquemos hacia otros temas algo que aprendimos después de el tsunami de Indonesia de banda H que todo mundo mandó toneladas y toneladas de arroz porque es lo que comen por allá pero resulta que mucha de esa gente vive precisamente de la producción de arroz y vive de ese mercado de generación de arroz y entonces en términos económicos lo que hicimos fue saturar el mercado de arroz gratuito y entonces ¿quién va a querer producir arroz cuando el arroz está gratis? y algunos de los principios de la asistencia humanitaria de la acción humanitaria implican entre otras cosas no causar daño y entonces si tú tienes un sistema de mercado que depende de un producto si tú lo saturas ese mercado de ese producto pues ya les pusiste en la torre a los medios de vida y hay una pregunta y hay algunas recomendaciones particularmente sobre este tema de los alimentos y de otros insumos la primera es evaluar los mercados y determinar cuáles son los productos que están disponibles en el mercado local que se necesitan y aquí en este sentido Marlene Itzel en el chat nos pregunta si es posible o hay alguna manera que permitiera adquirir los productos en los mercados locales es decir habitualmente se tienen las grandes bodegas o los tienen Diconza o se compraban estos productos particularmente por conazupo o Diconza ¿hay alguna manera de inyectar ese dinero a la economía local del desastre? ¿lo han pensado o habría alguna manera que pudiera permitirlo y por qué no se ha hecho en caso de que existiera esa posibilidad? Ok hoy día estamos en espera como lo comentaban hace un momento o al inicio de esta charla que de repente dicen ya no hay Fonden que si hay Fonden que no hay Fonden pero hay algo muy importante se le solicita ahora acá a los estados de la república que establezcan ellos sus propios mecanismos o sus fideicomisos para la atención de este tipo de situaciones dentro de las mismas áreas de oportunidad de esta solicitud que la coordinación general hace a los estados deben de incluir esa parte o sea de inyectarle a la economía local el consumo obviamente bien regulado a través de mecanismos transparentes para llevarlo a cabo eso es muy importante porque es lo que todos criticamos y la transparencia bueno que dentro de ese mismo fideicomiso dentro de esas mismas áreas de oportunidad para la atención a las emergencias o dentro de la misma transferencia de riesgos que cada estado debe de implementar venga incluida el consumo local para evitar sobre todo me refiero como bien lo comentaba el ingeniero Luis Eduardo hace rato no come lo mismo un chapaneco que uno del norte del país entonces que tienes en tus bodegas lo que tu población local consume entonces ir sobre ellos para hacerles el gasto por decirlo o llamarlo de esa manera y tener una respuesta inmediata y que no tengas que esperar 72 horas 96 horas para que te llegue el apoyo o sea consume lo que tu localidad produce pues y ese es un área de oportunidad muy interesante que pudiera ser planteada en la respuesta a emergencia en los estados de la república mexicana una de las de los criterios que plantea sobre todo el manual esfera que hemos venido estudiando en otra materia paralela a esta nos dice que la ayuda en efectivo puede funcionar siempre y cuando haya como dos sistemas funcionando en el lugar del desastre por un lado el sistema financiero que te permita darles una tarjeta o darles dinero en efectivo sin que eso represente un riesgo para los los que lo están recibiendo porque los pueden asaltar y macanear en el camino y robarles la ayuda humanitaria eso es un tema de seguridad pero por el otro lado que los mercados locales estén funcionando de modo tal que la gente pueda comprar si les gustan los tamales de chipilín o la machaca con huevo pues que compren las cosas del mercado local y esa parte de todas maneras se requieren reservas y particularmente en la intervención federal y me encanta esta idea ingeniero de que a nivel estatal debe pensarse en estos mecanismos de fortalecer el mercado local el mercado interno pero también la federación de repente puede ocurrir que en lugar del desastre ni funcionan los mercados ni funcionan los medios de pago como pasó por ejemplo en el huracán Odil que se quedaron sin electricidad que se quedaron sin internet entonces no había forma de sacar dinero del cajero automático si tú ibas al centro comercial pues no podías pagar porque no servían las tarjetas electrónicas entonces este procesos estos procesos de evaluación de mercados locales y del sistema financiero de cómo está operando implican tal vez un trabajo estatal pero la federación como sea tiene que tener la posibilidad de llegar y decir mira no va a haber tamal de chipilín pero hoy no te quedas con la panza vacía porque si hay la despensa Fonden elaborada con este instituto que tengo entendido la hicieron con el instituto de nutrición Salvador Subirán que ellos calcularon y ayudaron a hacer estos balanceos de la despensa entonces cuando entrar con el recurso centralizado que vengan los aviones de fuera con las despensas y la otra cuando intervenir me parece que es otro de esos grandes cuando intervenir con apoyo en efectivo pues son de esos grandes desafíos que no solamente es México eso está ocurriendo en todo el mundo y que son de estas nuevas ideas ¿no? Ahora nos pregunta también Itzel lo cual agradezco mucho el tema de los desechos fecales y los residuos sólidos en cuanto a los desechos fecales pues se pueden contratar estos baños que no sé ustedes pero son tan asquerosos que yo las veces que he tenido la disyuntiva entre entrar a uno de esos baños o aguantarme todo un día prefiero a veces aguantarme y en ocasiones hay personas que prefieren ir a hacer sus necesidades al campo o en algún otro rinconcito por allá donde no los vean con tal de no meterse a esos lugares que tienen sobre todo estos tratamientos químicos que les echan un líquido ahí como para absorber aromas y bacterias me imagino la pregunta es ¿a quién le en dónde mandan los los recibos y si en el contrato se consideran algunos aspectos de cuidado ambiental ¿quién contrata eso y qué cuidados se piden o habrá alguna norma o algo que lo permita? No sé si tienen algún dato sobre eso Yo en lo personal no ¿tú ingeniero? En algunos casos al momento de hacer la contratación de esas empresas que van a dar destino final a esos residuos se establecen los tiempos hablando de que no sea una vez al día la recolección sino que sea recurrente cada cuatro horas cada seis horas para evitar el acumulamiento y la mala imagen la mala percepción que le dan a las personas que la llevan a ir a otro lado como dice el ingeniero Luis Eduardo aguantarse esto hay estados de la república que lo implementan con base a ese análisis de necesidad que tienen de no incurrir en una situación sanitaria que pudiera complicar más adelante la convivencia o la o como decirlo el modo de vivienda temporal que van a tener en ese momento no en la cuestión federal no hay un reglamento que lo diga sin embargo hay estados que han analizado esa parte sobre todo en lugares donde las temperaturas son elevadas es donde perdón es donde más pudiera presentarse este tipo de situación ok ahora hay otro tema que está vinculado con esto de la parte sanitaria y aquí este también nuevamente Sabdi en este caso nos pregunta si para el control de vectores particularmente hay zonas con dengue hay zonas con mal malaria con chikungunga hay zonas que pueden tener problemas de roedores de pulgas todo ese tipo de cosas existe algún tipo de recurso de estas cuentas destinado al control de vectores ok aquí estamos hablando de un consejo estatal de protección civil que opera varios comités de protección civil especializados y dentro de ellos viene el tema sanitario ecológico quien participa de lleno ahí la secretaría de salud que es la encargada o es la instancia que contiene el control de vectores ellos tienen asignada una partida presupuestal para atender esta situación por eso siempre decimos actuamos como un sistema y sobre todo una atención transversal que cada quien haga lo que en su momento le corresponde si existe se lleva a cabo en los estados de la república se activa cuando el consejo estatal de protección civil entra en operaciones a través de los comités especializados muy bien el comité de seguridad en salud estatal yo recuerdo que las reglas de fonden estas cuenta esta cuenta de emergencia incluía larvicidas incluía abate este e incluso estos materiales insumos para la fumigación control de plagas así es control de plagas ahora hay algo bien interesante ahorita que platicamos de esto de las casas de campaña como para aislar a las familias ahorita que tenemos el virus de coronavirus en otras ocasiones se utilizan mosquiteros mosquiteros para las camas para las familias eso eso se incluye o sería a lo mejor un área también de oportunidad por ahí yo hasta el momento del 2011 2012 que fueron las últimas reglas que teníamos no estaba contemplado no sé si ahorita ingeniero en los últimos años se haya implementado algo adicional no no se ha implementado como tal dentro de la atención a la emergencia sin embargo el área de salud hay personal especializado que tiene muy bien identificadas esas áreas de oportunidad y ellos a través de sus mecanismos instalan telas mosquitero en los refugios temporales sobre todo para el tema bueno como bien comentaba de los moscos y de cualquier situación que te pudiera detonar perdón otro tipo de emergencia en su momento es un área de oportunidad debería de estar establecida dentro de los apoyos que pudieran hacer falta por parte de de la federación para la atención de la emergencia hablando otra vez del tema COVID se recomienda que las áreas estén ventiladas pero tienes que establecer esos filtros esos mecanismos como la tela mosquitero para evitar cualquier situación que se llegara a presentar es un área de oportunidad muy interesante muy bien ahora tenemos una pregunta de Alicia Alicia Parra en cuanto al turismo cuál ha sido la estrategia que mejor ha funcionado para la reactivación y aquí hay un tema que mencionabas hace rato Jaime que me pareció muy importante los sectores productivos pues también requieren dinero y entiendo yo no necesariamente es Fonden pero existe por ejemplo Agroacemex que tiene seguros para el sector agrícola y agropecuario pero también existen algunos otros instrumentos como empleo temporal donde a la gente se le da algún medio de vida a cambio de trabajo y finalmente entiendo yo que también en algunos casos existen algunos apoyos que no da Fonden sino lo dan otras instancias para otros sectores productivos particularmente ayuda para micro pequeñas empresas en el caso del turismo ¿ha habido algo o existe algún instrumento que ustedes conozcan para esto? Ok no dentro de lo mismo dentro de la misma situación para la respuesta a este tipo de situaciones no lo hay sin embargo a través de los consejos o a través de las cámaras se han implementado mecanismos para ese tipo de situaciones ¿no? Hablando en particular del tema turismo pareciera que las medidas se relajaron sin embargo eso lo podemos ver en las playas sin embargo en el tema de hotelería si hay reglas si hay filtros hay mecanismos bastante exigentes respecto a cualquier situación en este caso volvemos a COVID para que siga operando de acuerdo a estrategias que te permitan por ejemplo tener máximo habilitado un 30 un 50 un 60% de la ocupación en este caso vamos a hablar de hoteles y que tienen que seguir al pie de la letra con las recomendaciones que en este caso el asesor técnico de Secretaría de Salud hace al respecto Muchas gracias Ahora vayamos tocando otros temas se exige mucha transparencia y rendición de ventas ya nos comentaba el licenciado Jaime de que pues todas las obras y acciones tienen que estar georreferenciadas y que esta georreferenciación pues es como la llave de entrada y que le va dando un seguimiento puntual a todas las actividades en cuanto a la transparencia que tan transparente ha sido este fondo es decir este caminito que van siguiendo los proyectos ha habido forma de consultarlo estas bases de datos de las plataformas un ciudadano de a pie tiene forma de consultar todo eso bueno para el caso de Fondel Reconstrucción y también para emergencia al final de que se ejecutan las obras y acciones cada sector tiene que hacer su respectivo libro blanco donde viene toda la relación detallada de que se hizo como se hizo que se aplicó el recurso cuánto se gastó y en esas siempre participa el órgano interno de control correspondiente y bueno es precisamente hasta que se tienen esos libros blancos de cada uno del sector correspondiente integrado y avalado por la instancia correspondiente en ese caso los órganos internos de control es hasta ese momento que se puede dar por concluido un determinado programa de ejecución de obras y acciones y si en su momento también esta información estaba disponible en algunas plataformas ahorita desconozco creo Clemente si actualmente todavía sigue subiéndose en este caso a transparencia la información de las obras y acciones tú como operador de los últimos años no sé qué nos puedas comentar si se puede solicitar el acceso a la información a través de la comisión de transparencia nada más que si hay cierta información que es clasificada sobre todo cuando estamos hablando de infraestructura de seguridad nacional por obvias razones ok y me imagino el tema de datos personales cuando estamos hablando de apoyos a personas nombres direcciones hay datos que tienes sensibles pero a ver aquí hay un tema entonces si hay información que puede ser reservada sujeta por temas de seguridad nacional o por datos personales me imagino que esas restricciones no las tienen los órganos auditores como pueden ser la auditoría de los estados o el órgano interno de control de las dependencias federales o más arriba la auditoría superior de la federación así es y aquí una pregunta este Jaime cada cuánto tiempo la auditoría superior de la federación le pasaba auditoría y cuentas financieras y de desempeño a las áreas del Fonden mira los casos se daba principalmente en aquellas entidades federativas donde había muchos desastres naturales donde había una cantidad de recursos ahí que se habían autorizado para la ejecución de las obras en esos casos participó mucho desde la función pública y la auditoría superior de los estados un periodo así como tal no lo tiene porque como te comentaba como van avalados por los órganos internos de las dependencias y por los órganos internos de los gobiernos de los estados pues no se auditaba pero cuando existía un estado con grandes cantidades de recursos y que había alguna sospecha de que no se había hecho algo de la mejor manera pues sí se entraba a la auditoría superior de la federación muy bien Clemente a ti te tocó alguna auditoría de algún proyecto Fonden así es en Veracruz se solicitaron varios proyectos y sí llegó la auditoría primero que nada llegó el personal de la Coordinación General de Protección Civil de la Dirección de Fonden a físicamente verificar que se llevaran a cabo las obras hace rato el licenciado Jaime presentó una imagen donde aparecía el famoso GPS amarillo mundialmente conocido usaba Windows muy lento por cierto pero funcionaba tomaba las cuatro fotografías referenciadas del lugar y automáticamente la subía al sistema eso se conecta con R Fonden lo que comentaba el licenciado Jaime ya tenías una radiografía de todo de toda la infraestructura que se había solicitado o a la cual habías solicitado apoyos entonces llegaba personal de la Coordinación General llegaba personal de la Dirección de Fonden incluso a veces de Cenapred al sitio al punto y a ubicarlo con las coordenadas que tú habías enviado ahí es donde te dabas cuenta si efectivamente estaba en el sitio estaba en el punto y si se había llevado a cabo la obra pero posteriormente si hubo auditorías voy a hablar en particular de Veracruz si hubo auditorías en las cuales llegaron a verificar que efectivamente se hubiera construido o reconstruido la infraestructura afectada si hubo supervisión al respecto la respuesta a esas auditorías ya no la sé pero sí había transparencia en ese aspecto una pregunta más que tiene que ver con lo social en todo el diseño de la respuesta humanitaria de la recuperación y de la reconstrucción parece que es como un club de tobi donde solamente los funcionarios y las autoridades juegan y que la gente se vuelve un objeto de nuestra atención más que un sujeto que participa en la toma de decisiones y eso pues tiene que ver también con nuestra cultura política ¿no? ¿hay alguna forma o cómo se implementaba la participación y esto nos lo pregunta Freddy Rendón ¿cómo se considera a las poblaciones su participación si es que pueden participar en la toma de decisiones en el desarrollo de modelos o si al último son solamente una especie como de testigos que miraron como el chinito y dicen pues sí, sí pasó como ellos dicen pero este pero qué tanto hemos logrado avanzar en ese sentido o tenemos ahí retos todavía importantes en el caso de Fonden Reconstrucción en las reglas 2007 si mal no recuerdo se incluyó precisamente una figura en la cual se autorizaba que terceras personas pudieran participar en las evaluaciones de daños participaban como no tenían voz ni voto pero sí en algún momento podían señalar alguna situación que ellos consideraban que no podía ser así y demás y sus comentarios al final ya se tomaban en cuenta para la evaluación de los daños de esa manera se trató de incorporar a la población en general en estas etapas de evaluación de daños y bueno la autorización de recursos de Fonden si así es está contemplado dentro de la ley general de protección civil muchos de los instrumentos legales en materia de protección civil de varios estados de la república ya contemplan ya consideran la intervención de la parte social hace rato lo comentaba yo en el tema de FOPREDEN la participación de los tres órganos de gobierno de los tres órdenes perdón de gobierno pero también de la parte privada y social ¿a qué voy? yo por ejemplo llego de visita a casa del ingeniero Luis Eduardo y voy a batallar para encontrar el sanitario para encontrar el jardín para encontrar el garage ¿por qué? porque yo no vivo ahí pero si yo la cantina la encuentras rápido eso te lo aseguro ¿y a qué? la cantina la encuentras así debe de estar a la vista me imagino que por eso no o sea cada quien es es dueño del conocimiento del lugar donde radica ¿sí? si yo por ejemplo me dicen ve a Sinaloa por esto y esto y esto yo tengo que hacer un estudio previo de lo que padece Sinaloa pero si me dices del lado del Golfo pues tengo mayor identificación de los mismos ¿no? ¿qué hacía un servidor cuando llegaba a la administración de una emergencia? ponerse en contacto primero que nada con los adultos mayores que ellos son los que por experiencia conocen los riesgos a los que está expuesto su 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 territorio ellos saben a dónde ir en caso por ejemplo de una inundación porque su experiencia les ha dicho que tienen que ir a puntos elevados y ellos los tienen plenamente identificados me tocó un caso Pánuco Veracruz un puente en la localidad de Reventadero así se llama hubo personas de esa localidad que intervinieron y que le dieron la opinión a la constructora que estaba llevando a cabo la la reconstrucción de ese puente y les hicieron varias observaciones varias áreas de oportunidad que curiosamente los directores responsables de obra los ingenieros que estaban trabajando ahí acataron perfectamente bien ¿por qué? porque ellos conocen el lugar entonces a ver ya no lo construyas así porque el agua lo impacta de esta manera y tú como sabes aquí vivo yo soy el de aquí y siempre la opinión y la toma en cuenta de las opiniones de la población o de la parte social es muy muy importante y sí efectivamente está contemplado en la ley general de protección civil y en algunos instrumentos del mismo tema en las entidades federativas profundizando un poco en este tema Veracruz fue ejemplo en atlas participativos es decir crearon toda una norma crearon una metodología la geóloga Wendy Wendy Morales me parece participó en esto sin embargo sabemos que para entender bien el desastre y el riesgo pues tenemos que verlo con varios lentes lo dijiste con prístina claridad la primera es verlo desde los territorios no es lo mismo verlo con la visión chilanga del mundo como lo vemos nosotros a verlo con la visión jarocha del mundo o como Carlos lo puede ver como la visión tamaulipeca del mundo es decir cada quien lo ve desde su experiencia y desde su conocimiento del territorio lo dijiste con mucha claridad también a veces lo vemos de manera sectorial y aquí a veces lo que ocurre en el sector carretero afecta al abasto porque resulta que se dañó una autopista pero si no avisamos rápido todos los demás van a acabar metidos en el mismo camino sin salida ¿no? y la otra es desde las diferentes disciplinas tenemos que verlo a través de las diferentes disciplinas a veces tiene que ver con ingenieros a veces con arquitectos a veces con geólogos no sé tiene que ver con diferentes disciplinas pero algo que es a veces un poco complicado es cómo hacemos para verlo con los ojos de las personas del lugar pero particularmente los más susceptibles los más vulnerabilizados como pueden ser ancianos como pueden ser niños mujeres en sus diferentes relaciones de poder en ese lugar donde a veces la mujer simplemente no puede opinar y esta idea de ir a buscarlos es importante las personas de la diversidad sexual yo entiendo que en Veracruz hay como más tolerancia que si te vas por ejemplo a los altos de Jalisco a lo mejor ¿no? donde lo van a ver con más violencia y discriminación a esos mismos grupos y la pregunta es y lo digo como un área de oportunidad porque conozco todo esto ¿cómo cómo elaborar estos nuevos métodos que nos permitan tener una mejor visión que nos permitan comprender los mercados locales y que cada centavo se potencie todavía más en estas inversiones en estos procesos de transparencia donde y lo digo por una sencilla razón donde estos procesos de transparencia pongan en el centro y en las decisiones como muy bien dice Freddy Rendón si fue Freddy me parece que si fue Freddy si Freddy que coloquen en el centro a la persona que sufrió los daños y las pérdidas en toda su diversidad con todas sus vulnerabilidades con todas sus necesidades pero también con todo ese conocimiento y esa experiencia me parece que ahí uno de los grandes retos es ese nos faltan métodos para poder hacerlo porque de repente parece poco estandarizado es decir a mí me queda muy claro que el GPS nos ayudó para saber en qué lugar está que todas las metodologías de evaluación de daños establecidas por los diferentes sectores le fueron dando claridad pero siguió siendo un club de toby entre funcionarios y lo que nos dice el manual esfera desde un principio insiste mucho en coloca a la gente en el centro a la gente con todas sus necesidades y su problemática con sus capacidades también porque por supuesto no están inhabilitados mirarnos como víctimas víctimas incapaces de hacer nada pues también es incorrecto y bueno Alicia nos pone otro tema ah no era el mismo del turismo entonces bueno ya para ir cerrando y además pues agradecerles porque de verdad todos estos temas para nosotros son muy importantes cerrar con algunas ideas primero entender que México requiere instrumentos financieros que se tiene algo algo que ha funcionado algo que como ustedes han sido muy honestos y muy claros este le falta y si lo comparamos contra las grandes normas las normas esfera y las normas de recuperación y análisis de mercados y todos esos instrumentos pues tenemos enormes desafíos hay áreas de oportunidad para hacerlo mejor tener como dirían los militares mejor puntería y pegar con dos balazos eliminar la amenaza y algo que pues yo he dialogado con los estudiantes es que ellos van a ser los mejores gestores de América Latina si no ustedes me conocen yo no estaría embarcado en estos proyectos si no fuera porque creo que tenemos que hacerlo así y por otro lado me decían algunos amigos te estás clonando y le dije no, no, no se trata de que estén mejor para qué cometer los mismos errores entonces partiendo de ese aprendizaje que hemos tenido todos nosotros hacia dónde tendrían ellos que orientar en este momento porque además es un momento interesante lo platicábamos con Jaime en la mañana estamos viviendo momentos interesantísimos por una sencilla razón de repente lo que creíamos que funcionaba fue cortado de raíz o de tajo y entonces las autoridades ahorita o en 5 años o en 10 años o cuando le toque dirigir a este país a nuestros estudiantes tendrán que hacer algo mejor tendrán que hacer algo no igual porque clonarnos sería como repetir las mismas cosas que nos han tocado pero si tuviéramos que pensar en hacer algo mejor en los instrumentos financieros y en esta situación donde todo está de cabeza por los seguros a nivel mundial las aseguradoras se quieren desentender de riesgo catastrófico y de riesgo sistémico dicen no le entramos los instrumentos que había que eran de transferencia de retención estas combinaciones de repente pues parece que están en el aire pero este país va a necesitar las cosas van a cambiar tarde o temprano el día el próximo mes no voy a decir el día van a cambiar o va a cambiar dentro de tres años o dentro de cinco a lo mejor nos toca a esta generación repensar repensar unos nuevos instrumentos o le va a tocar a estos estudiantes que van a ser los mejores gestores de riesgos les va a tocar construir uno nuevo si tuviéramos que empezar de cero y como como dice la canción y volver a empezar con esa experiencia que ustedes tienen qué errores no cometeríamos y es una pregunta yo sé que dura y al cráneo y nos quedan unos minutos este qué errores no cometeríamos o qué errores nos han costado y que no deberíamos repetir ahí está el fregadazo es muy claro es muy claro primero que nada tienes que conocer los antecedentes históricos de tu país analizarlo ver las áreas de oportunidad no ver los errores sino ver dónde puedes implementar mejoras y volverse agentes de cambio ser propositivos analizar pelear y defender en lo que creen y las propuestas que ustedes hagan eso es lo que yo comentaría y para cerrar diría esta frase el coraje ama la preparación tienen que seguir preparándose tienen que seguir esforzándose porque ustedes o en ustedes primero que nada felicitarlos porque están estudiando una licenciatura en protección civil no cualquiera lo hace y tener ese entendimiento y esas ganas de comprender de superar y de aportar a las futuras generaciones sería cuánto por parte de un servidor muchas gracias amigo Jaime si mira yo concluiría con lo siguiente yo creo y estoy convencido porque así lo viví durante muchos años el funden es una herramienta que ha aprobado su eficacia sin duda existen muchas áreas de oportunidad sin duda hay muchas cosas que podemos ir mejorando pero este instrumento a nivel mundial está reconocido se ha trabajado mucho en él durante muchos años y bueno pues buscar las áreas de oportunidad buscar ser más preventivos definitivamente buscar que este instrumento se vuelva más preventivo cada vez y cada vez menos reactivo y dedicar más recursos que que se dediquen a este fin a lo preventivo creo que que eso puede lo reactivo definitivamente siempre lo vamos a tener pero si nos basamos a lo preventivo la historia del fonden no lo dijo siempre se gasta mucho más 10 pesos contra la reclusión 3 contra la prevención así en ese en ese en ese nivel más o menos entonces mi conclusión el fonden es buen instrumento y bueno pues hay que mejorarlo definitivamente no dejarlo a un lado mejorarlo lo dice uno de los papás del fonden muchas gracias Jaime muchas gracias Clemente pues por aquí todavía tenemos espero que no se haya dormido Carlos Consille que también colaboró mucho tiempo en esto y la doctora Laura no sé si quieran regalarnos alguna opinión algo algo que quieran agregar ustedes me parece que Carlos ya está dormido pero pero la y lo vamos a tener la próxima semana a Carlos platicándonos un poquito más de estos temas doctora algo que quieras agregar a tú sobre estos temas que estamos tratando de analizar solo agradecer la participación de nuestros ponentes y creo que también lo que se ha mencionado las personas con algún tipo de discapacidad esta idea de cambiar la idea de vulnerabilidad creo que sería importante también cómo se les llega recursos porque dentro de esto del fonden las personas los grupos vulnerabilizados creo que también sería algo bastante interesante no sé qué ustedes opinen desde esa óptica porque yo veo la materia de lo que es la materia de género y personas en situación de desventaja y lo que platicamos es que muchas veces se dejaba a un sector que eran hombres principalmente pero no sabía los niños y creo que ahorita los niños los adultos mayores y las mujeres casi nada no dejábamos casi afuera un porcentaje importante entonces sería interesante desde la óptica toda la experiencia que ustedes tienen para poder empezar a visualizar esta necesidad porque los quedan chicos que luego que sus papás fallecen y cómo le hacemos cómo le entramos con estos fondos también para que ellos puedan tener acceso a una reconstrucción de vida no solamente la reconstrucción de bienes sino reconstrucción de vida entonces bueno ese sería un tema muy interesante retomar las reconstrucciones de vida de los grupos vulnerables bueno vulnerabilizados no sé qué opinen ahí pero antes que nada muchas gracias es un temota bueno pues podríamos pasarnos horas platicando de este mismo tema y más con personas como Clemente como Jaime y la próxima semana nos vamos a desquitar con Carlos Consille que me imagino ha de andar medio atareado pero pues agradecerles de verdad profundamente pedirles que se pongan a escribir que nos ayuden Carlos ya está por acá el maestro Carlos Consille ¿cómo están señores? todavía no me duermo todavía no me duermo estoy aquí estoy atento a las interesantes conversaciones que se está teniendo durante estas tres horas pues primero felicitar a los ponentes agradecerte a ti Luis por supuesto la invitación a tu clase es toda una todo un gusto disfrutar cómo manejas los esquemas de presentación y todo eso de lo que son tus clases y en su momento cuando fuiste pionero de todo este asunto del internet con los temas con los tópicos selectos de la gestión del riesgo de desastres mis amigos Jaime y Clemente se acordarán y ahora bueno con tu clase en la universidad terminas de comprobarlo y felicitar por supuesto a los ponentes son unos expertos estos señores a eso a eso se dedicaban ¿qué les puedo decir yo? yo sí creo en estos instrumentos no sé qué vaya a pasar a mí me parece que que debe haber algo no sé qué vayan a sacar en este gobierno pero creo que debe haber algo debe haber debe haber una forma de entregar los recursos este si no mejor a lo mejor este sustitutiva ¿no? pero sí sí creo que debe haber alguna instancia con reglas de operación claras que 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 insistan en la transparencia de la entrega de los recursos ¿no? porque bueno esa fue una de las razones por las cuales no este creo que se rescata mucho de estos programas ya lo dijo Jaime ya lo dijo Clemente hay hay mucho hay mucho que rescatar ahí esperemos que así sea este yo por lo pronto les digo es importante proteger las finanzas públicas si no cuidamos los riesgos si no administramos los riesgos fiscales vamos a tener problemas ahorita hemos tenido suerte en estos tres años dos años y medio del sexenio pero si no cuidamos las finanzas públicas vamos a tener problemas más adelante ¿no? en términos de las contingencias en este caso de los desastres de origen natural y de eso se va a tratar la plática de la siguiente semana la idea es ya te decía yo Luis la idea es hablar un poco de cómo administrar cómo combinar cómo decidir entre cuál o tal opción de de política de protección financiera los alumnos pueden aprender para 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 poder administrar el riesgo de el financiamiento ¿no? del riesgo de desastre por lo pronto enhorabuena felicidades por la por la presentación de los ponentes y bueno les mando un abrazo doctora gusto en saludarla gusto en conocerla estamos presentes estamos aquí a la orden Luis gracias muchas muchas gracias a todos quiero felicitar también a los estudiantes este no no este no quisieron agarrar tanto el micrófono pero sus preguntas fueron duro y al cráneo ¿no? me agrada que sepan detectar áreas de oportunidad tan importantes porque eso pues da esperanza porque tarde o temprano pues pues tendremos que hacerlo mejor y como dicen ahorita pues no no se pierde la esperanza si se requiere administrar muy bien el dinero porque es dinero de todos y se requiere que sea muy efectivo pero bueno este me queda muy claro que cuando nuestros estudiantes porque son nuestros ya los compartimos entre todos tengan la responsabilidad pues tendrán mucho mucho que aportar para que los instrumentos financieros del futuro pues sean todavía mejores que lo que Jaime este Clemente y Carlos pues con toda esta experiencia y con todos estos años de entrega a nuestro país pues nos han dado ahorita suena muy fácil porque ya los vemos a lo largo de 22 años que Jaime estuvo ahí pero este en su momento Jaime también fue joven casi como ustedes y le tocó tener que empezar a tejer junto con muchas otras personas que fueron tejiendo estos instrumentos entonces bueno este gracias Jaime 22 años de experiencia Clemente pues también casi 30 y Carlos está más más feito y más ruco pero anda rondando también el mismo kilometraje de experiencia y bueno les agradezco a todos tengan una excelente noche que Dios les bendiga y pues nos vemos la próxima semana están todos invitados a ver qué qué sorpresa nos trae Carlos y gracias gracias a todos a todos los que pues se tomaron el tiempo para vivir esta experiencia de aprendizaje junto con nosotros les mandamos un abrazo y bendiciones gracias gracias saludos gracias 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 Gracias.